la ponemos se ve así que bueno, el día de hoy va a encargarse de la sesión Edith Cortés y yo el día de mañana, así que buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro 2022 de AMIC en Puebla y gracias por seguir compartiendo sus avances de investigación aquí en el GT de Deporte le dejo la palabra a Edith para que nos ponga ahí al tanto de algunas cosas, de la logística y la moderación, así que saludos a todos, bienvenido Iñigo, Chucho Citlaly, Adolfo Patricia, ahorita se incorpora el Profe Garfias, buenas tardes, adelante Edith. Gracias Samuel Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos, pues bueno ya saben los temas de de poder estar pero ya estamos aquí en esta liga que no vamos a tener problema para poder trabajar y bueno la propuesta es que empezamos nosotros porque es el tema de la música y después los siguientes temas ya son de deporte y la propuesta que hicimos con Samuel es que tenemos media hora para poder presentar nuestra propuesta y para poder tener un diálogo, yo creo que es parte de lo que nos ha gustado en este grupo de trabajo que podamos discutir, comentar yo creo que es la parte de la riqueza de este grupo sean todos bienvenidos creo que todo va bien estamos grabando la sesión para que la podamos ver después o compartirla por cualquier detalle entonces si les parece para no perder más tiempo y que tengamos nuestra media hora cada quien si les parece empezamos nosotros y pues bueno ya les voy indicando quien va a ir en segundo lugar y bueno ya no tenemos problema para compartir pantalla ya nos habilitó Samuel entonces no tendríamos ningún contratiempo para ese tema entonces sin más empezamos la parte que nosotros trabajamos se denomina en términos generales historia cultural e industria musical cultura mercado y entretenimiento en el mundo contemporáneo es un grupo de trabajo donde está integrado por Jesús Galindo Héctor Gómez José García y una servidor y bueno yo les voy a contar qué es lo que estamos trabajando en este caso con los jóvenes y la música y en específico de jóvenes universitarios la pregunta que a mí me surge o de la cual parto es cómo leen la música los jóvenes aquí se vuelve importante y parte de lo que yo les comparto aquí es cómo está el joven y cómo está esa guía de los géneros de los grupos de los artistas y de las canciones que les gusta yo utilicé la cartografía social para que ellos fueran generando sus propios mapas y donde la parte importante también es cómo ellos van haciendo y van construyendo sus mapas desde poder hacerlo en distintas plataformas de las computadoras de poder hacerlo en cartulinas y poner imágenes de sus artistas hacerlo con lápices y colores es parte de lo que nos ha permitido ir trabajando cómo están leyendo y cómo van plasmando esa relación que tienen con la música y para el contexto un elemento importante como ya lo dice el título es la parte de la historia cultural ese elemento para entender qué está pasando o qué están haciendo los jóvenes a partir de ello hacemos una sistematización de información donde la música qué significado tiene para nuestra vida en este caso para la vida de los jóvenes y cómo afecta en todo lo que hace en ese sentido la historia sociocultural del siglo XX y del siglo XXI es un elemento fundamental para poder entender cómo se está desarrollando y qué pasa con la cultura pop con esa industria musical del entretenimiento donde estamos viviendo el siglo XXI y el maridaje implica esa grabación y esas posibilidades que le da el internet para que los jóvenes tengan esa relación con la música y cómo va a ser su consumo musical a partir de ello se generaron los mapas esas cartografías musicales para entender cómo está reconfigurando el sentido del gusto musical y su efecto en el consumo entonces generamos cuatro mapas donde el primer mapa es temático y la guía fundamental pues es la música estamos ubicados en un lugar en específico que es Valle de Toluca y es Valle de Toluca porque los jóvenes universitarios estudian en CEU después tenemos el mapa de las plataformas y de los dispositivos en los cuales se escuchan la música los jóvenes y a partir de ahí cómo van ubicando o cuáles son esas posibilidades que ellos crean con la música entonces tenemos el contexto del Estado de México que es nuestra parte macro donde el Estado de México tiene 125 municipios y bueno el más poblado y donde la parte de la juventud de 15 a 24 años también representa un número importante después tenemos a la parte micro que ya se va ubicando que es la Universidad Autónoma del Estado de México y que tiene 888 mil 935 alumnos en los tres niveles medio superior y posgrado 57% son mujeres y 42.9 hombres nosotros nos enfocamos en este primer trabajo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en jóvenes que estudian la licenciatura en comunicación y ahora les voy a decir la importancia de por qué hacer la cartografía social y donde la parte importante justamente es entablar ese diálogo con los jóvenes donde ellos van plasmando insisto a partir de los recursos que ellos quieran o que ellos decidan sus mapas musicales y bueno ya lo complementamos con parte de observación con parte de entrevistas pero aquí la parte que yo les quiero platicar y presentar es el tema de las cartografías aquí está la música donde bueno otro de los chicos decide cómo plasmar y cuál es la importancia de sus artistas o de sus grupos favoritos y qué va representando dónde lo escucha y por qué se relaciona de esa manera con la música Anaí mira lo quiso hacer de una manera más detallada con puño y letra y donde nos va contando justamente cuáles son los lugares y los aparatos que ahí se vuelve importante en dónde los escuchan y cómo van a tener distintas plataformas como el asunto del spotty digo varios de los chicos les gusta el spotty y por qué les gusta el spotty por el asunto de que como son estudiantes tienen un precio más accesible y dicen pues yo prefiero quedarme con el spotty y no con youtube porque si no tendría que pagar y sería doble gasto entonces como la mayoría de las ocasiones escuchan la música en su celular pero también implica con quién están socializando cuál es la parte individual y cuál es la parte colectiva cómo lo hacen en la casa en lugares en el camión en el baño en las fiestas que se van desarrollando o con las cuales ellos tienen relación acá digo aparte de lo que digo cuando ya estamos en las entrevistas es dónde obtengo música en spotty como les digo pero aquí ya nos van contando y la paga el novio de mi hermana tengo o también me gusta por el tema de los videos el youtube pero el youtube premio nos gusta porque no pasan anuncios y lo paga mi hermana y tiene un costo de 239 y como es plan familiar pues los 5 tenemos ese acceso y dónde escuchamos la música pues en el transporte como parte del entretenimiento en las fiestas y dónde lo escucho principalmente en mi celular y ya comenta que es en su celular pero también en los audífonos cuando no quiere tener contacto con los demás en el estéreo del automóvil y en la bocina que la bocina es una bocina que ponen en el patio de la explanada de la facultad para que todos puedan escuchar y puedas pedir la canción que tú deseas entonces estos primeros mapas nos dieron la oportunidad de escuchar y cómo se relacionaban los jóvenes con la música después hicimos cuatro mapas que se van sobreponiendo para ver qué pasa y un elemento importante era ubicar el origen de estos jóvenes de dónde era en este mapa son cuatro estudiantes dos de ellos viven en Toluca otra de las chicas vive en Tenango y la otra en San Pedro entonces pues aquí en Toluca es donde está CEU donde estudian y los otros dos lugares son relativamente más lejos y es un elemento importante porque el siguiente mapa es qué tipo de población y qué hay acuérdense el eje o nuestro eje principal es la música o sea cómo se relacionan y cuáles son las características con la música entonces las dos personas que viven lejos de Toluca en San Pedro y en Santiago que pertenece a Tenango insisten que hay un arraigo de la religión católica y por consiguiente de las festividades que es parte de que se van a festejar la celebración del patrono la tradición y ese es un lugar importante de dónde van a escuchar música otro elemento importante es que los compañeros de Toluca pues tienen otras posibilidades otras características para ver cuáles son esos servicios o esos condicionantes que tienen y cómo se va relacionando la gente entonces son dos elementos importantes para entender cómo se van apropiando el siguiente mapa es la infraestructura y que consumen un elemento importante en las en los cuatro jóvenes es que reconocen que se sigue escuchando la radio y que se escuchan estaciones de radio local y que lo pueden escuchar en las tiendas en las casas o en las plazas que se ponen cierto día entonces es música que se escucha a volumen alto otro elemento es que tienen o se siguen utilizando los reproductores de CD en estos lugares y que también en las ferias de los pueblos implica que se presente música en vivo y donde en estos lugares donde la infraestructura a veces es complicada nos mencionan que sin problema escuchan o tienen acceso a YouTube y a Spotify y que parte de los géneros que les gustan es el regional mexicano la banda la espumbia la salsa y un poco de reggaetón ellos dicen el reggaetón es más bien parte de lo que se escucha en la ciudad y los compañeros de Toluca mencionan que ahí se escucha mucho banda reggaetón y electrónica y es parte de esas condicionantes o de los elementos que se tienen por tener mayores posibilidades en el acceso a internet que en los otros lugares no siempre se da o existe un corte constante a partir de ahí decimos bueno y cuáles son las relaciones sociales y culturales que presentan estos jóvenes para poder relacionar y consumir esa música si nos damos cuenta un elemento importante es que mucho del consumo es individual y aquí lo que les decía parte de incluso cómo ellos fueron armando sus propios mapas y cómo escogieron hasta las imágenes que es importante en las cartografías de cómo representar esa música escuchar esa música a partir de los audífonos y cómo a partir de cómo te vas relacionando como en la parte de San Pedro que dice que en las casas y en las obras de construcción normalmente la música que se escucha es a través de la radio y que puede ser un volumen alto y también en los días de plaza es parte o es un elemento importante para decir podemos escuchar la música porque nos está acompañando y es parte de la relación que podemos tener entre nosotros y bueno en la parte de la ciudad de Toluca también van cambiando o hay cosas específicas a partir de la zona o de la colonia en donde se vive como la terminal de autobuses que es un lugar con mucha afluencia y que eso implica que también pueda existir música especial el mercado Juárez que también es un referente importante en la ciudad de Toluca el compañero también de acá arriba dice que es de Toluca que las ferias también son un elemento importante para escuchar música o dentro de las casas y bueno que implica o que pasa con estas posibilidades con conflictos o riesgos aquí lo que nos están diciendo donde están sus muñequitos de su emoji y el guantecito es decir que normalmente dicen que existe un respeto por escuchar la música que quieras siempre y cuando tenga un sonido un volumen considerable que en realidad a nadie le molesta que escuches reggaetón o que escuches lo que escuches pero si llega a molestar al otro pues va a implicar que puede haber golpes o que puede decir no me gusta tienes que apagar tu bocina o no puedes andar con tu auto con altísima música entonces es parte de lo que los jóvenes dicen que sucede en sus poblaciones donde vive cuáles son las características y esas condiciones de lo que es la música y bueno parte de las conclusiones o de esos primeros hallazgos y a partir de esos mapas que se generaron de esas cartografías sociales los jóvenes nos dicen que la ventaja que tienen ahora es que tienen un gran almacenamiento y una variedad impresionante de música que es ilimitada y que en internet encuentran todo lo que les gusta escuchar ya sea lo clásico o lo de antaño que eso se vuelve importante y que es otro de los hallazgos importantes que ellos ahorita están conviviendo mucho con distintas generaciones y lo que les vincula es la música y en las reuniones familiares mezclamos de todo tipo de música nos gusta recordar viejas baladas y como ellos lo mencionan pues nos ponemos a cantar las canciones de señoras es clásico y es básico que estemos cantando esas canciones de Rocío Durcal de Pimpinela de Amanda Miguel de todos este tipo de artista y donde también dice pues nos gusta el regional mexicano y nos gusta escuchar la música que nos comparten nuestros padres nuestros abuelos nuestros tíos pero también es parte de la tendencia que hay ahorita y también nos gusta bailar y esto básicamente es con las canciones de sus generaciones también nos dicen que las plataformas del streaming implica que sus series y sus películas pues tengan Sontra y que son muy variados y que eso también les ha ayudado a conocer y a saber qué pasa con la música actual pero también qué hay con esa música clásica que eso genera una emoción y un sentimiento importante para los jóvenes y que también entiendes que es parte de ese consumo que se va desarrollando y que se va generando a partir de cómo conviven y cómo se relacionan entre ellos entonces digo ha sido importante cómo los jóvenes incluso van marcando o van denominando cuáles son esas características y esas condiciones que cambiaron de alguna manera a partir de el confinamiento que como se volvió un un consumo individual pero como ellos también buscaron maneras de estar conviviendo con sus compañeros con sus amigos y a partir de ahí hacer una convivencia distinta por eso ahora que volvimos a lo presencial o bueno que es más reciente como el llevar una bocina y ponerlo a la mitad del patio de de la facultad implica que podemos escuchar lo que otros quieren podemos dedicar podemos tener esa interacción importante entonces por mi parte sería esta parte y Jesús va a comentar algunas cosas adelante Jesús por favor bueno yo hice un siete siete apuntes una punta de siete puntos sobre tu presentación voy a nombrarlos para que tú respondas a lo que te parezca porque como sea este diálogo viene de antes en el grupo y lo vamos a continuar en la siguiente sesión del seminario uno sobre el sobre el tema general del tiempo social la premisa es todo lo que leemos lo leemos desde el pasado hay una construcción perceptual de atrás hacia adelante de la percepción o sea aquí la pregunta metodológica general sería ¿qué pasado es el que tienen los jóvenes? ¿su pasado personal? ¿y cuál y qué otro pasado porta? porque a la hora que mencionas las conclusiones eso es clave hay un pasado personal y un pasado colectivo digamos y ese es el punto clave porque desde ese pasado es que están oyendo la música están viviendo el presente bueno entonces punto dos la pregunta sobre el tiempo social los oleajes de la temporalidad social hemos afirmado más de una vez que el punto clave es la la industria musical porque es la que tiene la configuración de repetición mayor que las ferias que las reuniones familiares y que todos los otros lugares operadores de escucha de música entonces el tema aquí es cómo se van haciendo los residuos las hiladas de la industria musical porque hay una hay una memoria de la industria musical del siglo XX y hay una memoria reciente que tiene que ver con el pop actual entonces estos oleajes de la temporalidad son el punto clave para ser identificados teniendo como referencia que quien lleva la mano es la industria musical porque es la que tiene mayor capacidad de repetición para la sedimentación tres entonces la industria musical es la que lleva la mano entonces aquí la pregunta es qué tanta importancia tiene para el resultado final de la sedimentación de la percepción o sea con la percepción construida finalmente lo que sucede ecológicamente en la vida familiar amical y regional qué tan importante es qué tanto peso tiene o de plano todas son mediaciones de la industria musical que es la hipótesis que en realidad todos son mediaciones de la industria musical de lo contrario tendremos que afirmar que hay música que están escuchando los jóvenes que viene de antes de las grabaciones y de la industria musical y según lo que entendemos no existe no tienen contacto con esa música esa música desapareció está olvidada la única música recordada es la del patrón de repetición industrial del siglo XX y la actual cuatro esto nos lleva a la figura del pop entonces cuál es el pasado de los jóvenes es el pop y la moda entonces normalmente eso lo iba dictando la radio entonces la industria musical la que llevaba la mano de la reiteración de la que sedimenta la percepción y la memoria era la radio pero desde que aparece internet esto cambia o sea que la gran pregunta es quién sedimenta ahora quién sedimenta el pop y la moda eso está en internet tiene una figura parecida a la radio pero tiene otras figuras es una pregunta técnica que hay que hacerse hasta dónde el stream o las plataformas Spotify y sus amigos YouTube tienen una configuración similar a la radio y por lo tanto tiene un resultado semejante en la sedimentación de la memoria y de la construcción de la percepción cinco el cosmos de internet entonces internet se convierte en una en un espacio para explorar analíticamente relativamente inédito sabemos que afecta la percepción tú mismo afirmaste que la mayor parte la mayor cantidad de su cultura musical de su tiempo musical es individual y está asociado al dispositivo individual entonces este dispositivo individual está conectado a internet así que la pregunta es si ese dispositivo es Spotify escuchan Spotify con la figura radio o con alguna otra figura entonces ahí hay preguntas que hacer respecto al tiempo individual personal del consumo de la sedimentación vía internet de la industria musical contemporánea seis ya al final la sexta es una es un tema estrictamente metodológico tomas a estos cuatro muchachos como tu corpus para por lo menos para esta presentación es interesante porque nosotros si tú recuerdas hemos puesto al centro de la epistemología del tiempo que es el corazón constructivo conceptual de la propuesta de la historia cultural que tenemos como gran elón de fondo para estos asuntos al observador entonces tú eres una observadora que observas a cuatro observadores este punto es claro el observador observando entonces ahí derivan otros elementos metodológicos como son el observador observado es decir tus cuatro estudiantes que observan entonces ahí tus mapitas son fundamentales porque esas son las guías de observación de autoobservación y de observación de tu parte entonces el tiempo social se segmenta se organiza se configura de acuerdo a esta figura observador observado que observa se autoobserva y tú observas su autoobservación ese parece ser el centro de tu propuesta metodológica y de tu instrumento este de los mapas y seis final el gran tema de fondo es hasta de qué manera la industria musical que es la que es la hipótesis clave está sedimentando al tiempo social musical contemporáneo en los jóvenes porque es ella la que está la que es el autor la que es este el sujeto de la organización de la cultura musical entonces parece que la mediación industria musical internet jóvenes es tu guía básica de observación como la industria musical está utilizando internet para construir la percepción y intervenir la sedimentación de la memoria del tiempo social musical como ves micrófono va a cerrar el mío no si muchas gracias si digo creo que insisto es parte de de este diálogo ya tomé nota y pues si tengo muchísimos mapas más de los jóvenes pero al tratar de ir haciendo una primera interpretación pues si implica como el pasado se vuelve importante pero como tú lo mencionas que pasado como está construido el pasado de esos jóvenes entonces si conforme haciendo la presentación así como muchas ideas muchas preguntas más para ir desarrollando y para ir entendiendo este tiempo social y esta guía que tienen los jóvenes con el tema de la música que me parece importante y donde internet juega una situación fundamental y esta situación de individual y de lo colectivo como lo están reestructurando como lo están asumiendo actualmente también me parece bastante interesante como lo están haciendo y como se están vinculando con otras generaciones entonces si tengo aquí mis notas y pues bueno ya para la siguiente sesión del seminario profundizamos más para que no me robe el tiempo de los compañeros y si alguien más tiene algún comentario con todo gusto muchas gracias si si alguien más tiene un comentario al respecto bienvenido y si no para pedirle a ángel arranca gracias que le toca el tema hola que tal me escuchan me escuchan todo bien todo bien deportes electrónicos prácticas comunicativas y de consumo a ver si me ven si te vemos vas a poner presentación adelante por favor si podemos con la tarde no voy a quitar la cámara para que se aproveche de hecho estamos aquí en en puebla y curiosamente nos tocó a la misma hora en otro grupo lo bueno que en el otro grupo también estaba con otro colega el doctor David Cuenca y bueno ahorita le está exponiendo allá y yo me acompaña aquí el maestro Roberto Carlos Rivera Mata hago este trabajo y nada más cuánto tiempo tengo tenemos media hora puedes hacer tu exposición en el 20 minutos y para que podamos tener un diálogo o comentarios al respecto adelante por favor nos ajustamos a ese tiempo y bueno comenzamos me voy al título deportes electrónicos prácticas con iniciativas de consumo es un título que teníamos a partir de un proyecto que es este empezó en 2020 lastimosamente empezó en esta fecha que teníamos muchas expectativas para hacer muchas cosas respecto a los t-sports en el plano en vivo pero la pandemia llevó todo a los hogares y entonces eso no fue malo porque al contrario lo que yo hago es los e-sports crecieron bastante en este periodo de consumo y pues generó muchas más posibilidades de hacer cosas y contenido entonces le pusimos a este proyecto los soportes electrónicos de industria creativa impacto económico prácticas comunicativas de consumo y pensamos en un análisis y perspectiva con esta idea lo que buscamos es que bueno que estudiemos un fenómeno que es muy importante muy recurrente y que en tiempos recientes ha crecido bastante como son los e-sports entonces este proyecto lo tuvimos bueno lo tenemos por tres años justo en este se cumple el tercer año de proyecto y entonces bueno estamos digamos que con estos subtítulos que le pusimos impacto económico prácticas comunicativas y de consumo hicimos abordar estas tres áreas importantes el impacto económico y describir con cómo surgieron y a partir de qué condiciones de mercado y un poco con economía política qué condiciones se dieron para que los e-sports estuvieran ahí presentes en el año dos o sea el año pasado nos enfocamos mucho en estudios de prácticas comunicativas al interior de las comunidades de deportistas electrónicos y el consumo se refiere a la parte publicitaria y audiencias fans y es justamente de estos dos periodos en los que queremos enfocarnos entonces para estos dos puntos decíamos que lo socioeconómico lo veíamos con economía política para este caso para lo que tiene que ver con la propia comunidad de deportistas electrónicos y los fans por así decirlo nos enfocamos mucho en lo el enfoque cualitativo lo descriptivo lo exploratorio y tenemos muchos estudios de caso en esto que prácticamente estamos presentando como avance del segundo año y un poco de lo que vamos a tener en tercero los hallazgos para comprender el rol que juegan los deportistas electrónicos o este que entramado de formas simbólicas que llevan en sus prácticas y todas las referencias compartidas por esta comunidad ¿qué pasa con digamos algunos hallazgos que hemos encontrado con el estudio de deportistas electrónicos? por supuesto que hay mucho prejuicio respecto a los padres de familia contrario a otros deportes como el fútbol hay mucho recelo sobre pensar que un hijo pueda sacar algo de provecho jugando videojuegos y no es hasta que los muchachos empiezan a generar estas expectativas y ganar torneos y prácticamente hasta que fluye el éxito y el capital que los papás se lo toman en serio pero en este camino que hay de los niños que por prejuicios a lo mejor son buenos para jugar videojuegos competitivos no reciben el apoyo y entonces pues no se trunca una carrera siquiera antes de intentarlo creo que esto es muy común actualmente en muchos nichos obviamente también los niños que juegan deportes electrónicos y digo niños porque es la edad en la que se comienza en esto son jóvenes que ya tienen una carrera hecha en esto a los 18 o 19 años más allá de eso se pierde mucho el reflejo para jugar videojuegos a nivel competitivo y bueno en ese sentido tiene que ser un apoyo desde niños el objetivo general es comprender la manera en que se perciben los deportistas electrónicos y las prácticas que llevan a cabo los asistencias de eSports dentro de estos espacios físicos y digitales y sobre todo en el caso de los fans que eso insisto es nuestra parte del último año del proyecto el actual año que estamos viviendo tiene que ver con el entorno publicitario y de consumo que se da en eSports eso es completamente relevante entender todo ese contexto en el que se desarrolla e insistimos porque hay poca producción académica al respecto y bueno eso requiere mucha atención ¿no? algunos datos que pusimos cuando propusimos este proyecto que bueno la empresa NewsU habla de 473 millones de usuarios a nivel mundial en la semana hace poco Grupo Reforma sacó digamos este equiparable a México y decía que 57.7 millones de mexicanos juegan videojuegos la mayoría en celular esto es relevante porque bueno estamos hablando de gran parte de la población que de alguna manera tiene que jugar y lo tiene como práctica y que esto va creciendo mucho más este implica jugar al menos una vez al mes incluso en esos juegos sencillos pero hay esta cultura gamer ya en diferentes países y por supuesto en el nuestro un poco de las ganancias millonarias 2021 1084 millones de dólares 2024 hay esta proyección que por supuesto se habla mucho de estos torneos hace poco hace dos fines de semanas hubo un evento que era el Game Energy que era una final de League of Legends para Latinoamérica que se celebró aquí en Santa Fe en Reconvenciones y hay mucha respuesta mucha expectativa no es hasta que uno lo ve en vivo y ahora que se regresó a lo presencial ese ánimo y ese énfasis que tienen por los videojuegos y por los deportes electrónicos que creo que es muy de jóvenes yo soy aficionado pero creo que ellos lo viven con mucha más intensidad uno todavía es del fútbol de la lucha libre y otros deportes que sí lo ve con más pasión yo cada que juega en Atlante allá en la Universidad de Ciudad de los Deportes regresó de Cancún y me apasiona bastante pero esa misma pasión que hay con estos equipos de fútbol lo tienen estos estos chavos y insisto es mucha la expectativa conocen a sus deportistas y bueno hay mucho que investigar sobre cómo los videojuegos también se vuelven productos de entretenimiento como son los demás deportes que permite el espacio para que anunciantes lleguen gracias a audiencias y entonces aunque es muy de nicho muy de interés pero la gran cantidad de público lo mueve como un espacio para ser atractivo para las ganancias publicitarias entonces qué podemos patrocinar cómo lo podemos patrocinar todo eso también es parte de lo que nos interesa explorarlo porque en este caso estamos buscando este estudio exploratorio para dar de cuenta este este resultado ¿no? Bueno entonces digamos que bajo este proyecto planeamos tres años de de investigación y aquí tenemos lo que sería el primer año de investigación este libro de puertos electrónicos aproximaciones teóricas de origen y evolución que coordino junto al maestro Adolfo Brasquez que está por aquí presente saludos Adolfo este trabajo tiene los resultados del primer año donde tenemos esta parte de lo que decíamos un poco de economía política un poco del contexto teórico y bueno pues ahora sí que este libro ya estaba disponible desde hace un buen tiempo pero la pandemia tras los procesos y apenas ahorita se puede conseguir y ya lo estaremos presentando de hecho una serie de libro que tuvimos hace poco en CEU se presentó y ahora pues en espacios como la la Feria de Minería ahí también lo estaremos presentando y bueno pues es un texto que nos lo están pidiendo mucho porque tiene esto tan necesario para algo que sustentar algo que citar sobre este menú esto es bendable creo que también su doctor Adolfo puede comentar algo al respecto pero compila toda esta parte de lo que pasa de cómo empiece con un deporte bueno un juego de competición tipo punk bajo algunas características a volverse que una industria multimillonaria que genera todos estos ingresos bueno entonces estos son los dos textos que nos faltan este de cortes electrónicos número dos que es el que ya estamos próximos a publicar que está en su etapa de revisión que habla sobre prácticas comunicativas y que se refiere al a esto que les decía ¿no? cómo se crea la comunidad de gamers y cómo esto se da al respecto por todas estas condiciones de ellos mismos cómo se autoperciben ellos mismos cómo se entienden ellos mismos cómo se se valoran y estos casos que pasan a veces el deportista electrónico en nuestro contexto no está tan bien reconocido y bueno a raíz de eso se caen en prejuicios entonces trae un poco de eso trae un poco de casos de estudio como el que va a presentar también hoy Adolfo sobre cuestiones de género cómo viven las mujeres esto de los esports cabe destacar que aquí no es que existan categorías aquí son competidores de los dos sexos y bueno pueden hacer un equipo y eso no quita que haya también situaciones que vale la pena analizar sobre estas cuestiones de género entonces este digo si no hubiera sido por cuestiones de pandemia y demás estaríamos en estos momentos y cerraremos en el primer trimestre del siguiente año este deportes electrónicos tres sobre prácticas de consumo que tienen la parte de fans etcétera etcétera para dar una revisión completa a lo que es este fenómeno donde turquió cómo se está viviendo qué perspectivas tiene respecto a negocio industria en el ámbito publicitario por ejemplo y los públicos y demás condiciones relevantes son fechas expectativas que estaremos en los textos disponibles y por eso es una trilogía de estos primeros estudios exploratorios sobre los deportes electrónicos y bueno aquí un poco del capitulado que tenemos para el texto dos yo hablo sobre comunidades de videojugadores en el primer texto hablamos de cómo el videojuego pasa de competir a volverse un deporte y aquí estamos hablando sobre cómo el videojuego de comunidades se vuelve toda esta parte de industria gremio para mí que habla de los esports aquí el colega Roberto Rivera va a hablar de las dinámicas de construcción del mercado en México y el caso específico de casters comentaristas y demás otro colega Jalil del Carmen un capítulo interesante sobre esta relación deporte videojuegos que si bien la exploramos en el primero aquí la queremos de aterrizar más Adolfo habla de la construcción de identidad del deportista Flarence ahí hablan del entrenamiento esta parte fue muy de vivencia con los deportistas aquí nos salieron los casos que decimos que alegaban cierta descripción al principio Alicia Adriana va a hablar de videojuegos activos certifica mucho que el deporte no moviliza a la gente con actividad física y bueno en este caso los videojuegos activos que es una categoría los pump it up de baile también esta parte deportiva y también hay competencias Eva Estefanía Solís abrazo de la Federación Mexicana y Sports Giselle tiene algo sobre videojugadoras y género David Cuenca sobre streamers y finalmente creemos que este capítulo 10 de Patricia C. es una metodología interesante de todos los que hicimos con estudios cualitativos para el estudio de comunidades de videojuegos entonces esto da un acercamiento al fenómeno ya no tanto en lo histórico económico sino en el contacto directo con los involucrados dentro de la industria de los e-sports decimos que esta investigación es exploratoria para ser descriptivo interpretativo para las maneras entre los videojuegos pues ocupan plataformas digitales como estos que se llaman deportistas electrónicos como se entienden ellos entre este contexto mexicano insistimos en esta segunda parte que volvió menos número e historia para volverse más estudio cualitativo entrevista a proximidad y este tipo de detalles y bueno es en general quisiera que el profesor Ibera Mata tomara la palabra y comentara algo al respecto también adelante bien si me escucho bueno pues muchas gracias doctor y bueno como puedan darse cuenta de este trabajo trata de establecer un panorama más o menos amplio de todo este fenómeno que se nos ha venido desarrollando ¿no? desde las primeras competiciones cuando surgieron los primeros videojuegos en la industria de los ochentas pero ahorita ya estaríamos hablando de una especialización cada vez más acentuada ¿no? dentro de todo este panorama entonces ese fenómeno nos pareció muy interesante y desde la perspectiva de la comunicación tratar de aterrizarlo no simplemente quedarnos con las cifras con los números con las anécdotas sino tratar de configurar o amalgamar este fenómeno y tratar de explicarlo para que esta no sea o no sirva de un horizonte a futuro para entender este fenómeno y desde las aulas poder exponer y a lo mejor robustecer todas estas estas investigaciones que en este sentido como bien lo comenta el doctor Ángel es de tipo exploratorio a lo mejor esto serviría para ser un semillero y tener ya futuros investigadores en temas cada vez más especializados que se van generando en torno de este de este fenómeno tan interesante y bueno pues sería todo de mi parte muchas gracias por su atención si algo quisiera añadir el doctor Garfias y nada que bueno que por supuesto este segundo libro lo estamos coordinando el profesor Roberto Rivera Mata y yo y de ahí que ya hemos hecho esta selección de textos y demás y bueno todavía hay espacio para el tercero si alguien tiene algún tema para escribir con gusto estaremos mandando una una invitación a los que que tengan este interés ¿no? con suerte sería todo dejamos de compartir pantalla y abrimos espacio para preguntas y adelante muchas gracias ahí la pregunta ¿dónde podemos conseguir el libro? es un dato valioso ya nos dijiste que lo van a presentar en la feria del libro pero si nos puedes comentar dónde lo podemos conseguir ustedes mencionan que es un estudio exploratorio pero creo que es un tema bastante interesante y que tiene muchísimos participantes entonces siempre conocer el trabajo que han hecho otros colegas como ustedes pues se vuelve fundamental incluso como texto para reflexionar con los estudiantes si nos mencionan en dónde podríamos conseguir este texto claro ya aprovecho para mandarles una postal aquí de de Puebla está lluviosa la tarde está el campus ahí medio luloso pero está bonito entonces bueno sobre el libro ahorita está consiguiendo por la distribución misma de la pandemia era difícil pero hay una página que se llama Libro Sunam no confundir con Libro Sunam Libro Sunam entonces ahí poniendo mis apellidos García Estrías ahí aparece obvio por supuesto creo que hay un costo de envío dependiendo donde lo quieran pero bueno se puede conseguir ahí y si no en cualquier momento estamos en la facultad ya saben en nuestras oficinas en la facultad de actividades políticas edificio E cubículo 9 con gusto si un día van por allá pues con gusto ahí se los hacemos llegar pero creo que esta red de librerías está distribuyendo mucho mejor o también si gustan echenme un correo y tenemos un mecanismo luego lo enviamos por correos de México para que no se diga tan caro el envío que es lo que dijimos en la pandemia en el contexto que sacamos antes sobre industrias creativas creo que funcionó bastante y ahorita aquí traíamos algunos también pero ya ya volaron un tiraje muy reducido y creo que el interés está latente en estos temas muy bien felicidades por ese libro y por los que tienen en puerta por favor Íñigo sí bueno muy buenas tardes el doctor José Ángel Garfias perdón pues muchísimas gracias por la presentación a ver yo me me ubico entre los un poco los detractores de de los de los deportes electrónicos pero por ignorancia y yo creo que a ver que para los que somos por ejemplo generación X el problema es un poco la definición de que es deporte ¿no? o sea porque a ver una acepción convencional implica movimiento aire libre en fin ¿no? entonces digo yo entiendo a ver que son muy legítimos que es una industria muy poderosa que en la pandemia ayudó mucho ¿no? hubo la liga de fútbol y yo creo que a ver que el problema en cierto sentido es nuestro ¿no? de de no entender que el concepto de deporte bueno como todos los conceptos a final de cuentas tienen su historicidad tienen su significación dentro de esa historicidad y que pues bueno nos tenemos que mover un poquitito en términos de poder comprender que los deportes electrónicos conllevan el desarrollo de otro tipo de habilidades ¿no? que van más allá de las físicas en sí entonces ese es mi comentario pues y yo soy vecino del Estadio Azul entonces pues por ahí sufro al Atlante cada 15 días ya no somos tantos ¿no? y entonces no hacemos tantos son más de los que uno pensaría de verdad nos portamos mejor que los de la América y el Cruz Azul definitivamente y hasta que de los Pumas entonces bueno sobre lo de esto de deporte sí siempre es necesario por eso esta discusión deporte y sport la abordamos un poco en el primer texto no era el objetivo era como presentar hechos y cómo se desarrolló yo a lo que como me tocó también abrir ese libro yo decía que del deporte tomaron sí el sistema de competencia que se puede basar en otros deportes como el ajedrez que también ese primer libro Adolfo hizo algo muy al respecto para aclarar ese concepto del deporte como competencia pero yo creo que en sí en sí lo que tomó más fue la cuestión del espectáculo porque el deporte hoy en día como industria del entretenimiento tiene ahí cosas incluso que van más allá de la competencia ver ahorita la Champions es más que el deporte no implica una economía y otras cosas yo creo que los esports crecieron tan rápidos que se fueron a ese esquema que hoy tienen las ligas la Champions el Mundial la NFL y ya no les importa mucho si les considera un deporte o si se hace o no se hace ejercicio pero luego tenemos estos deportes estos videojuegos activos donde sí se mueve el cuerpo donde sí se hace baile y demás entonces ahí sí aplica la cuestión de gente que ha hecho ejercicio con estos videojuegos es como abonarle un poquito con ese capítulo de los videojuegos activos a fin de cuentas nunca se va a dejar conforme a nadie lo mismo con el tema lucha libre es un deporte espectáculo es cultura para mí entonces como si eso fuera poca cosa y entonces esto es estas discusiones y no pues bienvenido el debate y nada creo que Marta quiere comentar algo también adelante adelante por favor hola hola y también abonar a esta respuesta del doctor que la preparación que tienen los deportistas electrónicos no solamente se limita a condicionar sus espacios motrices en cuanto a los reflejos que necesitan sino también tiene que ver mucho con espacios de preparación las granjas o los equipos de deportes electrónicos se hagan de cuenta que tienen una infraestructura similar a la de Fórmula 1 en donde no solamente es la actividad en sí la que se refuerza sino también un entorno en donde de una manera holística el deportista electrónico tiene que tener condición física y tener las posibilidades de alimentación etcétera para ese esfuerzo que en ese momento se le va a requerir entonces de ahí que se le considere dentro de esta esfera del deporte aunque su actividad en sí sea un poquito reducida a la simple interacción con el dispositivo sería todo gracias adelante Adolfo por favor gracias yo nada más para complementar lo que ya comentaban el doctor Garfias y el maestro Mata realmente aquí esta definición de suites que es la que nos hace mucho daño entendiendo el deporte como una actividad física que el mismo suites después se echa para atrás en su definición porque se da cuenta que dejó deportes de apreciación artística fuera de su definición y un poco en este capítulo del libro en el cual nos metemos un poco a diseminar y se discute justamente esta definición de suites que además aquí vale la pena mencionar que fuera de esta de actividad física que la podemos poner en tela de juicio los deportes electrónicos cumplen las características de ser un juego principalmente que todo deporte es un juego en primer lugar pero no todo juego es un deporte en tener una amplia gama de seguidores y en tener una institucionalización además de eso otra de las características importantes cuando hablamos de los deportes electrónicos o de los esports como videojuegos es que también si nos vamos a otras acepciones de entender el deporte los podemos entender como sistemas culturales sistemas de normas y los cuales y sistemas de experiencia que son tres formas diferentes de analizar el deporte la experiencia del jugador y del espectador o el valor cultural que tiene el deporte por sí mismo dentro de la comunidad entonces y bueno y como un sistema formal que sería el análisis de lo que es por sí mismo el juego y las reglas que incluyen el juego entonces es una discusión interesante profesor Fernández sin embargo no creo que de repente nos hace mucho daño quedarnos con esa definición de switch y dejar de fuera todos los elementos desde la institucionalización que viene en la misma definición del propio switch o irnos hacia otras definiciones hacia entender a los deportes como un sistema cultural o sistemas formales o sistemas de experiencia entonces toda esa discusión también está ahí en el libro muy bien muchas gracias Adolfo interesante la discusión y pues bueno de eso se trata de ir compartiendo ir ampliando o como dice el doctor Fernández pues es parte de ir conociendo temas que no necesariamente tenemos tan adentrados o conocemos mucho entonces por eso preguntaba también de su libro eso se vuelve importante porque ahí podemos conocer y ubicar cuáles son esas características entonces muchísimas gracias Ángel seguimos aquí en el diálogo gracias por la postal que nos mandaste allá de de Puebla gracias y nada más una última cosa digo también comprometo aquí al maestro Adolfo o sea él en lo virtual si quieren yo voy en lo presencial me gusta que les da nuestra presentación de los institutos para también llegarnos con todo gusto nos podemos llamar ya que es el co-coordinador de este libro verde un poquito más y digamos todos los libros ¿sale? ah perfecto muchas gracias ya escucharon entonces esta es posibilidad ya nos ponemos en contacto con ellos para programar alguna presentación de libro en nuestras instituciones muchísimas gracias y ahora si se prepara si está Citlaly para que nos comparta su trabajo que se llama las transformaciones que acontecen en el grabado michoacano con el uso de sitios de redes sociales hola buenas tardes este sí permítanme nada más este comparto la la pantalla sí adelante me hacen el favor de comentar si se se visibiliza la pantalla si es visible si es visible perfecto muchísimas gracias pues yo iniciaré este antes de iniciar me gustaría poder hacer dos aclaraciones cuando voy a hablar de sitios de redes sociales estaré refiriéndome a estas plataformas en internet más puntualmente como facebook instagram twitter y todas ellas y cuando esté hablando de redes sociales estaré hablando de estos patrones de conexión en un grupo social antes de comenzar me gustaría agradecer mucho a la doctora van a ser del carmen muriela mezcla quien fue mi asesora y pues sin ella no hubiera sido posible el proyecto también así agradecer al 33 encuentro a mí este por permitirme estar aquí presente iniciaremos con esta pregunta no o este recuerdo en el pasado el grabado y así también otras muestras de arte generalmente se gestaban se proyectaban en un espacio que era el taller del artista cuando se terminaba la obra se repartía o se compartía con los rigateros con los tratantes de arte para que ellos fueran los encargados de los procesos de distribución y de venta lo que provocaba que el artista se desentendiera pues de la mirada del público y así también de la este de los procesos que existían en esta distribución y pues en esta venta ¿no? el problema ahora es que cuando estamos hablando de internet el arte está compartido y exhibido también distribuido en un solo espacio lo que significa que el artista ya no solo puede desentenderse de dichos procesos sino que también está con la necesidad de poder manejar este mensaje mensaje que va a ser transmitido a través de estas plataformas entonces nos encontramos en una problemática del diseño de la información de cómo estos artistas van a ser llevar estos mensajes ¿no? además de esto cuando es que el artista se tiene que apropiar nuevamente de estos procesos tiene también que crear habilidades que en otro momento le eran ajenas porque se desentendía entre estas habilidades también ha tenido que convertirse en un animal animal social porque cuando estamos dentro de internet más puntualmente en los sitios de redes sociales los artistas ya tienen esta conexión más próxima con el público pueden hablar con quienes van a ser los compradores o con quienes son los espectadores lo que estamos observando es la mesa de trabajo de Guadalupe Posada me gustaría a manera de entender un poquito lo que es el grabado explicarles en este espacio hay una placa de metal esta placa de metal es la matriz la matriz va a ser un elemento ya sea metal linoleo piedra que se va a a tallar a grabar para poder hacer una figura posteriormente esta placa la vamos a llenar de tinta la ponemos sobre un papel generalmente es de algodón y le ejercemos presión con una máquina las máquinas mayormente son los tórpulos esta presión va a crear otra práctica artística que es la estampa solamente que para este trabajo tanto grabado como estampa fueron entendidas por igual para poder llegar también a una muestra más significativa de los de quienes eran las y los grabadores aquí en el estado de Michoacán un poquito también en antecedentes mencionarles que el grabado en Michoacán llega después de este lo con perdón con el general Lázaro Cárdenas este a favor también como un oficio pero posteriormente se distribuye como una idea del arte esto gracias al Alfredo Salce y posteriormente la muestra se distribuyó por todo el estado siendo principalmente Uruapan Pátzcuaro y Morelia la capital donde podemos observar esta práctica artística la pregunta central en este proyecto de investigación pide cuatro elementos primero enfocarnos en las y los grabadores michoacanos que están produciendo en el estado segundo conocer los usos de los sitios de redes sociales tercero entender cuáles son las prácticas y cómo es que se configura esta red social de todos estos grabadores precisamente para poder comprender cuáles son las transformaciones para poder llegar a este entendimiento recurrimos a tres momentos inductivos del marco teórico primero conocer cómo eran los procesos en cuanto a la red social los elementos y los patrones de conexión posteriormente cómo es que estos patrones estaban funcionando en un contexto distinto al offline que es el ciberespacio y finalmente poder comprender cómo es que todo todo esto estaba siendo conjugado ante la mirada del arte en este sentido me gustaría tomarme un tiempo para explicarles un poco las variables para entender más o menos lo que fueron los resultados una red social se compone principalmente de dos elementos por un lado los nodos que son estos puntitos y las conexiones que son los patrones de comunicación los nodos que nosotros investigamos fueron los nodos propuestos por Ancaukeli que son los nodos productores los productores son los que van a generar el mensaje y van a tener el mayor peso en la jerarquía de esta red serían los museos las galerías los tratantes de artes los dueños de las grandes colecciones posteriormente serían los auxiliares los auxiliares de producción son aquellos que ayudan a distribuir dicho mensaje por ejemplo los críticos de arte también revistas especializadas la prensa todos estos profesionales posteriormente tenemos el encargo el encargo es la obra en este caso un grabado y los artistas quienes crean la obra para poder observar las conexiones lo podemos hacer a través de tres momentos en las interacciones las interacciones tienen que ver con el hecho de cómo están los flujos de comunicación lo observamos en los sitios de redes sociales cuando dejamos un like cuando dejamos un comentario o cuando también estamos compartiendo algún post en las relaciones sociales están más bien como el tipo de relación que se lleva entre nodos si son amigos son compañeros de trabajo son otros grabadores y los lazos estos se generan a través de la interacción y las relaciones sociales porque podemos observar por ejemplo un lazo fuerte cuando hay mayor interacción y la relación es muy íntima o muy estrecha y un lazo débil cuando el nodo no se conoce con el otro nodo y posteriormente tampoco es que se comuniquen tanto así también cuando hacemos conexiones obtenemos algo que se llama capital social el capital social lo podemos ver desde cuatro puntos cuando nos relacionamos con otras personas obtenemos contactos obtenemos beneficios de esta relación también en una red social podemos obtener valores de comportamiento como el compañerismo como la confianza pero también normas de comportamiento como es que el nodo tiene que comportarse dentro de la red también obtiene información información que le puede ser valiosa al nodo dentro de la misma y la fiabilidad del entorno se refiere a cómo el nodo se siente con respecto al comportamiento de todos los nodos en la red cuando uno de estos nodos es capaz de utilizar todos los capitales sociales pero en beneficio de toda la red social y no solamente de sí mismo se menciona que el nodo está siendo institucional las fichas creativas que nosotros observamos también fueron cuestionamientos del problema que tiene que ver con la primera idea que el artista tiene antes de empezar una obra posteriormente va a buscar información de cómo es que quiere verse dicha obra consultar y luego va a ser una problemática creativa y esta problemática también va a buscarle una respuesta cuando consigue estos momentos ya puede elaborar la pieza posteriormente la va a comunicar y cuando la comunica va a buscar retroalimentación para nosotros medir estas variables fue necesario hacerlo a través de tres fases la primera fase este ah perdonen aquí el objetivo específico como les había mencionado la intención es descubrir las transformaciones en prácticas y también en la red social la primera fase la utilizamos a través de un medio cuantitativo este método cuantitativo fue una encuesta online esta encuesta online pretende analizar cuáles son las prácticas en el grabado la muestra se tuvo que sacar a partir de un reconocimiento de quienes eran las y los grabadores en el estado para esto se buscaron personas en las redes sociales se buscaron a través de exposiciones preguntando a otros nodos clave también buscando en otras de periódico cuando se consiguió entender más o menos cuántos y quiénes eran los personajes en la red pudimos entender que entrevistamos perdón encuestamos alrededor del 65% de la muestra pero una muestra localizada lo que hicimos fue un instrumento de 33 preguntas 33 preguntas que fueron variadas ya sea preguntas dicotómicas abiertas o en escala lícter también el instrumento necesitó ser validado en la segunda fase en un método también cuantitativo lo que hicimos fue un análisis de redes con la encuesta nos dimos cuenta de dos cosas primero que la mayoría de los encuestados pertenecían a la sociedad michoacana de grabadores segundo que las redes más utilizadas habían sido facebook e instagram entonces lo pertinente era analizar las redes sociales de esta sociedad michoacana pero nada más en estos dos sitios de redes sociales en total se analizaron 864 publicaciones buscando específicamente cuáles eran los patrones de conexión quiénes eran los nodos y cómo es que estaban representadas dichas conexiones en la última fase en un método cualitativo lo que se hizo fue una entrevista semiestructurada en la fase de análisis de redes sociales localizamos quiénes eran los nodos que estaban interactuando más con esta sociedad michoacana así sacamos a cinco grabadores y grabadoras para poderlas entrevistar pero también fue interesante poder hacerlo con seguidores de esta red fueron tres más lo que se hizo fueron preguntas abiertas obviamente también dirigidas a poder conocer sí cómo eran los patrones de conexión pero específicamente en cuanto al capital social se pudo hacer de manera presencial aunque con la pandemia pues también se tuvo que hacer este vía whatsapp y también en vía google meet con esta información una vez conocido las prácticas y conocida los patrones de conexión es decir la red social fue posible atender al objetivo específico número tres y número cuatro es decir poder conocer cuáles eran las transformaciones que estaban ocurriendo cuando estos grabadores y estos grabadores pues utilizaban los sitios de redes sociales lo que descubrimos fue que en su mayoría utilizaban los métodos tradicionales como ir a exposiciones leer libros buscar revistas para poder tener una primera idea los demás momentos han sido digitales para poder buscar información usaron instagram para poder solucionar sus prácticas creativas usaron youtube para la comunicación usaron instagram y la mayoría de ellos buscaba una evaluación curiosamente no con sus pares sino con los con quienes eran sus seguidores aunque el grabado es un proceso totalmente análogo la producción pues la medimos a través de lo que era como ellos conseguían o buscaban los insumos para su trabajo la mayoría de ellos los compran o los buscaban en facebook algo interesante en cuanto a las prácticas creativas es que estos sitios de redes sociales no solamente estaban funcionando para la venta sino también les permitían acceder a información sobre becas sobre financiación sobre convocatorias otro momento importante de esta información es que la mayoría de ellos no tienen sus ingresos económicos a partir de el grabado sino lo hacen desde otros trabajos si bien en el marco teórico los teóricos valga la redundancia nos mencionaban que los sitios de redes sociales les estaban permitiendo tener ellos el control de sus prácticas el control de su trabajo en estos espacios la mayoría de ellos consideraba importante poder tener una valoración por parte de críticos de arte poder trabajar sus redes sociales con un community manager y también tener un diseñador gráfico para darles forma en cuanto a los nodos y las conexiones la mayoría de los lazos descubrimos que son débiles porque la mayoría de los likes pues eran de personas que no tenían amigos en común o que no se conocían entre ellos lo cual es importante porque la teoría nos menciona que aquellas conexiones débiles le permiten al nodo enviar el mensaje a otros lados porque si no se encerraría solamente entre los amigos y los compañeros entonces el mensaje está teniendo más injerencia en otras personas que son desconocidas lo otro importante es que nos dimos cuenta que en estas redes sociales digitales no había conexión con los productores o con los auxiliares de producción también encontramos una diferencia con el uso de Facebook e Instagram porque Facebook es una red que se está utilizando mayormente para hablar del artista están involucrados familiares y amigos y existen más comentarios por parte de la sociedad michoacana o sea de los mismos grabadores unidos entre sí significa que esta red social está un poco más ligada a los procesos íntimos en cambio Instagram es para el grabado es para demostrar cuál es el trabajo y las conexiones se hacen con artistas visuales no necesariamente del estado y no necesariamente artistas que trabajen esta práctica artística en cuanto al capital social nos dimos cuenta que la mayoría de ellos encontraba disculpen me están mandando mensaje buscaban esta información a obtenían estos capitales sociales a través de la facultad popular de bellas artes ¿por qué? porque la facultad de popular de bellas artes es donde ellos se encuentran donde ellos estudiaron donde ellos encuentran estas conexiones con los maestros y con sus compañeros lo cual les permitía esferas de contacto en el normativo también lo obtienen de estos elementos y les permite más que nada el trabajo en equipo porque el trabajo en equipo les permite encontrar a otras personas también y generar proyectos en conjunto que les beneficia también de manera económica en cuanto a lo cognitivo lo interesante aquí es que ellos se dieron cuenta que tenían la posibilidad de buscar tutoriales en los sitios de redes sociales por ejemplo en YouTube para poder descubrir técnicas para poder obtener información que de otra manera tendrían que pagar por ello en la fiabilidad del entorno tienen problemas con lo que significa el plagio porque su trabajo está subido en la red entonces sienten que de alguna manera podrían robarle su trabajo pero tienen facilidades para poder generar las ventas con las personas a través de las plataformas finalmente en el capital institucional en resumen lo obtienen en amigos y conocidos como yo les había comentado el objetivo era poder hacer institución entonces al ser al utilizar un capital que solamente va a funcionar por aquellas esferas de contactos que nosotros tenemos no estamos beneficiando a los demás grabadores en la red social del grabado michoacano significa que si tú vives alejado por ejemplo de la capital del estado que es Morelia muy probablemente no se va a beneficiar de estos elementos las transformaciones que vimos en las prácticas es que como notamos ya los procesos creativos en su mayoría son digitales no es necesario hacer inversión porque nos podemos conectar en las redes y buscar la información buscar a las personas ya no tenemos que ir a las exposiciones por ejemplo esta conferencia que estamos teniendo es digital ellos asimismo pueden conocer a las personas sin hacer ese costo de moverse a otros espacios también tienen lugares de exposición sin la necesidad de que sean invitados por los museos o las galerías de la Secretaría de Cultura porque ellos ya pueden proyectar sus trabajos a través de los espacios digitales sin embargo se ha tenido que recurrir a tiempo que no es para su creación es decir si antes solamente se dedicaban a producir ahora el problema es que también tienen que hacerlo para poderle contestar a los seguidores para poder vender para hacer todo aquello que tienen que hacer en Facebook en Instagram en cuanto a las transformaciones sociales tenemos que entender que todas estas transformaciones vinieron en un momento de pandemia y que estas conexiones incrementaron pero porque estuvieron en la necesidad de hacerlo a través de estos medios no surgía porque podían salir también también tienen la posibilidad como les mencionaba de conocer a otros actores en la red que no hubieran conocido si no fuera por estos medios por las distancias y hay un reconocimiento de ellos a nivel nacional y mundial también es importante en cuanto a la fama lo que también nos lleva a que gracias a esto han podido prescindir de capital social institucional lo que les mencionaba de que ya no necesitan conocer a fulanito de tal para poder exponer aquí lo interesante es que ha surgido una red paralela por un lado tenemos los nodos o esta red que nos menciona Caukeling pero por otro lado ya no es necesario hablarnos con las galerías entablar buena relación con los críticos de arte porque ellos ya están subiendo sus trabajos en esta red paralela que es digital habría que observar a profundidad que es lo que va a suceder sobre todo en un proceso que ya no tenga que ver con la pandemia en conclusión si están existiendo transformaciones en el grabado y en la red social y en las prácticas pero continuamos hablando de una práctica que es análoga es prescindible entender en las investigaciones cuando hablamos de procesos digitales que no podemos entrar en un determinismo digital no un determinismo tecnológico porque en el grabado se nota o sea la mayoría de las prácticas que ellos ejercían ya lo hacían de manera blanca los contactos que ellos tenían ya los tenían de manera blanca y de alguna manera se duplicaron en el mundo digital entonces el mundo del grabado michoacano sigue estancado en un esquema tradicional porque si bien utilizan estos medios no entienden o no llegan a comprender cómo pueden utilizar estas esferas de contacto para poder favorecer sus procesos que ya no solamente son creativos sino tienen que ver con procesos económicos y la otra grande es que necesitarían trabajar en equipo para poder lograr esta institución en algún momento uno de los grabadores nos mencionaba esto creo que los grabadores oaxaqueños son más unidos entonces entre ellos entienden que si no son amigos si no se conocen entre ellos no van a salir beneficiados entonces sigue siendo un aparato muy individual y bueno por el momento eso sería todo estas son algunas fuentes de consulta para esta presentación y yo les agradezco la atención muchas gracias Citlaly por este tema tan interesante que es el arte en internet y todas las implicaciones y todo lo que se se está mirando si alguien tiene algún comentario o pregunta a Citlaly por favor nadie tiene comentario yo agradezco no muchas gracias por tu trabajo digo insisto es parte interesante de lo que hemos visto y lo que se ha presentado a partir de la pandemia y como las prácticas van cambiando yo creo que tienes datos interesantes no sé si tengas una segunda etapa para desarrollar este trabajo y para ir viendo cómo incluso esta situación híbrida que también se está presentando en el asunto de decir si hago muchas cosas en lo virtual a partir de internet pero también hago cosas presenciales y yo creo que también es parte de los beneficios o de lo que nos dejó la enseñanza de este confinamiento como muchas veces también vas combinando este tipo de posibilidades en este caso para los artistas insisto vas a hacer una siguiente versión de tu trabajo o cómo te vas a seguir relacionando con este tema que a mí me parece interesante y que va a ir mostrando cosas nuevas y cosas diferentes que no se veían hace un par de años bueno ahorita en puerta gracias a a la universidad autónoma de querétaro se está abriendo la posibilidad de escribir este un libro en conjunto con todos los que estuvimos en la maestría esa es una manera en que voy a descargar toda esta información en un capítulo pero lo que estoy trabajando en realidad es poder hablar con estas grabadoras y grabadoras me quedé con mucha información para poder hacer este trabajo obviamente yo lo lo demuestro de una manera como global hablando de todo lo que son ellos pero tengo como por talleres muy puntualmente quienes eran estos nodos que es lo que estaba sucediendo en cada una de sus redes digo finalmente a mí no me beneficia creo que es algo que yo debo compartir con los grabadores para que ellos entiendan cómo están funcionando sus redes porque de alguna manera toda esta información puede ayudarse en un proceso mercadológico yo no yo no me dedico al marketing pero de alguna manera les puede funcionar no el simple hecho de decirles sabes que en facebook no más tus amigos necesitas meterle más chamba a lo que es tu instagram porque ahí es donde están surgiendo los compradores porque ahí es donde está surgiendo la gente que no es tus núcleos cerrados entonces sería una manera como de pues de ayudarlos no ya la información existe es cuestión de divulgarla con ellos de alguna manera todas estas investigaciones que hacemos nosotros yo considero que se quedan cerradas siempre en estos núcleos con mis compañeros ahora con ustedes pero sería interesante poderlos compartir como en tu caso con los chicos en la música con en mi caso en los grabadores con los que vienen con los deportistas porque ellos no son investigadores porque ellos no generalmente no van a leer un artículo académico entonces nuestra función ya tiene que ver con la divulgación científica y bueno ese es ya un pensamiento muy particular que tengo no me parece muy interesante y como bien lo dices no a veces uno tiene que buscar los espacios para dar a conocer estos hallazgos que al final pueden beneficiar o pueden resultar interesantes para la comunidad de los artistas entonces muchas felicidades digo un trabajo interesante que además implica mucho tiempo gran dedicación y como tú lo dices hiciste ahorita una presentación y bueno tienes tu trabajo pero se queda mucha información que yo creo que también resulta valiosa compartir en este tipo de foros y en algunos otros para dar a conocer todo ese trabajo tan interesante que tú desarrollaste en el sentido de la investigación y también de todo el trabajo que realizan los artistas entonces felicidades por tu trabajo y gracias por el apoyo hay que seguir trabajando y difundiendo lo que vamos haciendo muchísimas gracias Itlali al contrario muchas gracias a ustedes y aquí continúo para escuchar a los demás compañeros muchas gracias ahora cedemos la palabra Adolfo por favor él nos va a presentar el trabajo de la falta de la representación femenina en los deportes electrónicos barreras de entradas estructurales y percepción de los y las deportistas adelante por favor Adolfo muchas gracias Edith bueno me acompaña aquí la licenciada Patricia Martínez Torreblanca y la licenciada Cesariza quienes colaboraron en la realización de este estudio y bueno como ya les comentaba Edith es la falta de representación femenina en los deportes electrónicos nos propusimos estudiar y hablar un poco de las barreras de entrada estructurales y de las percepciones de las y los deportistas para tener contexto de los deportes electrónicos y la representación femenina los deportes electrónicos a nivel mundial tuvieron audiencia de 474 millones y ganancias millonarias como ya veíamos con el doctor Garfias este estudio está en el marco de los trabajos que estamos realizando en el grupo de investigación de la Finisterra y entonces es interesante que aún cuando las mujeres representan el 46% de los entusiastas de los videojuegos muchas partes del ecosistema siguen dominadas por los varones un estudio por ahí hecho por 21st en 2020 analizó a las 14 compañías más importantes de videojuegos a nivel global y de los 144 ejecutivos tan solo 23 eran mujeres si nos vamos hacia la parte de la representación femenina ya en los deportes electrónicos podemos ver que el streaming en vivo de contenidos de videojuegos que es una parte importante del negocio y del ecosistema de los deportes electrónicos la primera mujer aparece únicamente en el top este en el lugar 33 y no vuelve a haber una mujer en los próximos 100 lugares si vemos en ganancias por participación femenina la página esports ranking que hace una estimación de las ganancias de las atletas electrónicas la primera mujer no aparece hasta el lugar 300 por ahí faltó un dato la diferencia entre ella y el primer lugar son 69 millones de dólares para que se den una idea de la diferencia y del gran vacío y del abismo que hay entre las ganancias entre las deportistas femeninas y los deportistas masculinos y esto es un tema extraño en los deportes electrónicos porque al ser deportes electrónicos no hay ninguna evidencia clara de que haya diferencias en el desempeño como se puede alegar en los deportes tradicionales y en ninguna de las ligas de deportes electrónicos existen reglas para segregar por géneros las ligas no hay ningún impedimento para que una mujer pueda participar en la escena profesional sin embargo estos permanecen dominados por los varones Jao por ahí Jao et al ya mencionaban que en los deportes electrónicos prevalecen los estereotipos de género que existen en los deportes tradicionales y estos estereotipos que traemos de los deportes tradicionales siguen causando un sesgo de género importante en los deportes electrónicos entonces a manera de un breve repaso de los temas que se han estudiado en los deportes electrónicos relacionados con el género han sido tres grandes temas de interés que es el acoso en línea que se enfoca a analizar la frecuencia en la que reciben las videojugadoras el acoso en línea y cómo afecta la percepción propia de ellas por ejemplo Rubalcaba encontró junto con sus colaboradores que había 11 veces más acoso sexual a las streamers mujeres que a los streamers varones y por ahí Pavén y sus colaboradores igual encontraban que en los videojuegos y la cultura que rodea los videojuegos en la que están inmersas los deportes electrónicos siguen siendo un ambiente hostil contra las mujeres tanto en los ámbitos privados digamos en las ligas amateur en sus partidas que tienen dentro de su práctica de videojuegos así como en las ligas profesionales el segundo gran eje de estudio tiene que ver con las experiencias de las masculinidades en los deportes electrónicos y se enfoca a cómo construyen las masculinidades los hombres en los videojuegos y las consecuencias que tienen esta construcción de masculinidades en términos de acceso a los espacios profesionales y de entretenimiento para las mujeres por último otra línea de estudio se enfoca a las negociaciones de género la forma en la que las minorías en la que se incluye a las videojugadoras se ven forzadas a cambiar y a navegar a cambiar la forma en la que navegan y que actúan en los ambientes dominados por los hombres entonces a partir de esto también es importante mencionar que en los deportes electrónicos a diferencia de los deportes o igual en ciertas formas igual que en los deportes tradicionales el camino a ser profesional implica navegar los factores estructurales redes de oportunidades el entrenamiento que muchas veces es sumamente ardo para los jugadores estamos hablando que al mismo nivel que entrena un futbolista profesional entrenan los deportistas profesionales a veces hasta más entrenando entre 8 y 12 horas al día y tienen que formular estas identidades personales deportista profesional con el problema de la legitimidad cultural que era un poco de lo que hablaba el doctor Garfias que tenemos todavía los deportes electrónicos siguen teniendo cierto estigma en ciertos sectores de la sociedad o con ciertos grupos generacionales siguen siendo sin sin tener el mismo estatus que ser un deportista tradicional y que además las mujeres en este sentido tienen que sortear problemas adicionales relacionados con cómo pertenecen ellas a la cultura geek una cultura en la que hay pocos modelos femeninos a seguir les cuesta trabajo de negociar su pertenencia a una comunidad de videojugadores que es generalmente violenta y agresiva por términos de en especial contra las mujeres y por otro lado es una comunidad que no está asociada en general con la feminidad normativa entonces a partir de esto y partimos de la construcción de la identidad personal de las videojugadoras que tiene diferentes componentes estructurales que van que depende de la negociación de diferentes componentes estructurales que van desde negociar con la estructura de los pares familiares con las instituciones de los deportes electrónicos patrocinadores ligas profesionales entre otras y partiendo desde la visión de guidance que la identidad personal es construida a través de la elección del estilo de vida que puede ser entendida como una práctica más o menos integrada un grupo de prácticas más o menos integradas que no solo tienen un fin utilitario sino dan una forma material un sustento material a una narrativa particular de la identidad personal entonces comprometerse en este sentido entendiendo que lo que están haciendo las simbólicas de rituales y de valores que a su vez también está influenciado por las presiones de grupo la visibilidad de los modelos a seguir y por las circunstancias socioeconómicas que es uno de los temas que queda pendiente de ahondar en este estudio porque de la mano de las barreras estructurales está la barrera socioeconómica ¿no? Entonces bueno es importante entender que este estilo de vinculado a las actividades diarias en el mundo de vida de los actores sino que también forma entornos institucionales que a su vez ayudan a dar forma a sus acciones ¿no? Entonces podemos comprender que el éxito y las oportunidades para hacer realidad un estilo de vida y crear una identidad a través de esta narrativa están moldeados por entornos institucionales que a menudo actúan como restricciones para elegir un estilo de vida diferente En este estudio lo que buscamos hacer es cómo el proyecto de vida profesional de las videojugadoras se ve modificado bloqueado por las tensiones producidas entre la interacción entre ellas y los ámbitos institucionales con los que tienen que convivir en su día a día que incluye las ligas la comunidad de los deportes electrónicos los equipos y sus mismos pares y si entendemos que estas instituciones interactúan con las videojugadoras podemos analizarlas a través de sus elementos analíticos en dimensiones comunicativas de moral y de poder y por las estructuras que producen y reproducen que son las de la significación la de dominación y la de legitimación entonces en este sentido se analizan los sistemas de convenciones comunicativas los sistemas de recursos y los sistemas de normas que afectan el día a día de las atletas y que por lo tanto afectan las elecciones del estilo de vida y por lo tanto la construcción de su identidad personal entonces la idea es que a través de este estudio podamos expandir la discusión sobre las experiencias de las mujeres y los retos que enfrentan en los deportes electrónicos que siguen siendo dominados por los varones y bueno la idea sería que se pudiera crear una realmente una escena de deportes electrónicos mucho más diversa entonces partimos de este estudio realizando cinco entrevistas semiestructuradas con deportistas electrónicas entrenadores y jugadores varones de la escena profesional de deportes electrónicos de Free Fire Latinoamérica en este sentido la elección de la liga tiene que ver con que en México uno de los puntos más importantes de la adopción de videojuegos son las tecnologías móviles los celulares más allá de las consolas que siguen teniendo ciertas barreras estructurales de entrada de los videojuegos son para niños la escena de móviles es una escena emergente tiene menos barreras de entrada o se supone que debe tener menos barreras de entrada estructurales y a su vez este juego el Free Fire en Latinoamérica es todo un fenómeno es uno de los videojuegos móviles más jugados en la región y por lo tanto uno de los deportes electrónicos más vistos en ese sentido las 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 entrevistas consistieron de ocho preguntas de identificación que incluían la edad el género el país de procedencia la ocupación de los de las personas los videojuegos que jugaban o que juegan en ese momento el tiempo que llevan jugando videojuegos y el tiempo que llevan siendo profesionales de los deportes electrónicos asimismo se realizó una batería de doce preguntas abiertas enfocadas a identificar las prácticas creencias y percepciones relacionadas con las convenciones comunicativas las convenciones de los sistemas de recursos y los sistemas de normas en la escena de los deportes electrónicos en las que ellos están participando en la liga de Free Fire pasando a los resultados que obtuvimos de esta investigación les podemos decir la media edad de los participantes fue de 20.6 años tuvimos participantes de cuatro países diferentes un dato interesante en esta parte de los datos descriptivos es que todos los participantes de la encuesta refieren estar jugando videojuegos desde antes de los 10 años de edad y otro dato interesante en la pregunta de identificación propia de cómo se identificaban los atletas hombres todos los que eran varones los varones que participaron en la encuesta refirieron ser primero estudiantes y después jugadores profesionales en tanto que las participantes femeninas fue al revés primero se identificaron como profesionales en los esports y después como cualquier otra actividad que tuvieran lo cual también nos da una pista ahí de lo que comentaba el doctor Garfias hace un ratito de que siga habiendo este estigma de lo que es esperado y de lo que se debe pensar que es una carrera válida deportiva no decir soy deportista electrónico soy primero estudiante y también juego deportes electrónicos y al revés en las mujeres la necesidad de reafirmar primero que se pertenece a esta comunidad lo cual ya nos da unas pistas ahí de las barreras y de las formas de comunicación estructurales en términos de los sistemas de convenciones encontramos dos puntos importantes el primero todos los participantes refirieron que no debería de ser un problema la incorporación de una atleta femenina siempre y cuando la atleta femenina se adaptara a la forma de comunicación profesional de los jugadores es una tendencia que vimos a lo largo de las entrevistas la carga de adaptación siempre recae en las jugadoras el participante masculino dos también evitamos usar seudónimos o nombres debido a que la participación femenina en las ligas de deportes electrónicos es muy muy baja entonces evitamos usar los nombres o cualquier dato que pudiera identificar entonces van a ver participante masculino uno y participante femenino uno es la nomenclatura que estamos utilizando para mantener la privacidad de quienes participaron en el estudio vimos respuestas como esta que nos dio el participante masculino dos en el cual dice que las jugadoras necesitan no sentirse incómodo porque es normal no se va a enojar sabe cómo es cuando está en un partido está en un partido solo se está hablando de juego si se equivocó se equivocó eso no importa que vaya a lo siguiente por eso es difícil para ella enojarse con otro jugador por ahí también nos hablaban que a pesar de que se usa un lenguaje fuerte se usan groserías que es la forma en la que se comentan ellos dicen no vamos a cambiar nuestra forma de comunicarnos porque podría ser incómodo tratar a otra persona de manera diferente y no a ella igual lo importante regresamos a este punto importante de que lo importante es que la mujer se adapte a la comunicación de los equipos y que encaje dentro de una comunicación establecida sin embargo por ahí vemos cuando la participante femenina hablaba justamente de que está de acuerdo en que debe de adaptarse a los esquemas de comunicación del equipo y de hecho decía que nos comentaron por ahí que los equipos los compañeros de equipos tendían a apoyar y a tratarlas con respeto sin embargo por ahí resalta que son los otros equipos los que insultan a las mujeres e incluso mencionan que los comentarios y el lenguaje abusivo la afectaban emocionalmente evidentemente un tema sobre el cual la mayoría de los otros encuestados no dieron detalles otra de las partes interesantes que se encontraron en los sistemas de convenciones comunicativas tiene que ver con indicadores no verbales en el cual los encuestados y las encuestadas referían que existe una diferencia de cómo se ve y cómo perciben si está jugando un hombre o una mujer por ahí la participante femenina decía que la diferencia en el juego es tan grande que en realidad los hombres no juegan como las mujeres tienen los hombres un nivel que es a veces superior porque bueno los hombres tratan el juego con un mayor nivel de madurez incluso nos dieron definiciones el participante femenino uno nos decía que el juego de los hombres es más agresivo mientras que algunos participantes masculinos hacían hincapié en que el juego de las mujeres es más resistente coordinado y paciente y de hecho decían bueno eso es una ventaja este nivel de juego pero nunca se equiparaba el nivel de juego o las características de juego de las mujeres al mismo nivel que el de los hombres e incluso algunos de los participantes las participantes femeninas que un problema importante en la participación del juego es que se pueden reconocer si un hombre está jugando o una mujer está jugando a partir de las señales visuales que puede que en la mayoría de las ocasiones termina en acoso por identificar una mujer aunque sea incorrectamente y que tiene que ver y está en concordancia con un punto clave que hace Rosgar ahí que habla de la supuesta superioridad fisiológica de los hombres sobre las mujeres en la dominación del privilegio masculino es central para la naturaleza no es tan central para la naturaleza virtual de los deportes pero las habilidades que solo son masculinas siguen estando establecidas y siguen teniendo un peso en los deportes electrónicos en cuanto a los sistemas de normas se identificaron tres temas principales el primero es que las mujeres no tienen suficiente disciplina para jugar de manera profesional ya que su foco de atención está en el entretenimiento el segundo relacionado con que la idea de que las jugadoras no pueden cumplir las expectativas y las conductas esperadas de un jugador profesional y la última con la falta de capacidad de las videojugadoras simplemente tenemos acá declaraciones de la participante femenina que comentaba que las mujeres o las videojugadoras profesionales deben de comportarse respetablemente para ser aceptadas adecuadamente dentro del espacio tienen que ser bien portadas adecuadas ya que se cree ya que cree que cuando una mujer entra en un equipo debe entrar solo para jugar y no para distraer a los otros jugadores entrar a jugar a ganar a entrenar pero no a nombrar a los jugadores porque para eso mejor que se encuentre un hombre y bueno por acá teníamos declaraciones del participante masculino uno que declara que las mujeres juegan solo por diversión y no aspiran a ser profesionales por ahí tenemos igual reforzando estos hallazgos en los sistemas de normas que el participante masculino afirmaba que las mujeres están limitadas porque las personas dentro de de poder saben que no las quieren contratar porque no conocen el aspecto competitivo y tendrían que enseñarles cosas y bueno aquí uno de los aspectos es la falta de experiencia en la competencia y se crea una especie de bucle negativo que tiene que ver con lo que vamos con lo que se encuentra en los sistemas de recursos que igualmente se dividen en tres grandes hallazgos que tiene que ver con la falta de oportunidades para entrenar con los más altos estándares de competencia la falta de apoyo institucional en todos los niveles de la industria de los deportes electrónicos y por último un aspecto importante que es la percepción de que perder contra una mujer pone en riesgo la identidad masculina de los deportistas de deportes electrónicos es decir en cierto modo los inmascula justamente la primera esta parte de que no las dejan jugar y entrenar con los jugadores masculinos si no les dan entrada a los jugadores a los equipos profesionales debido a que por ejemplo comentaba acá el participante masculino uno que los entrenadores tienen la mentalidad de que solo porque es mujer no debe tener un buen nivel y que hace eco con hallazgos que se han hecho a lo largo del tiempo en la práctica de los deportes electrónicos que generalmente se le da más peso a un jugador masculino ya sea por amistad por red por conexiones y es muy raro que se le dé acceso a las mujeres por ahí también teníamos que el participante masculino tres declaraba bueno si hay apoyo pero generalmente se acaba y se quedan atascados en el que pasará y nunca se da el paso adelante sobre el apoyo a las mujeres a que se incluyan a los grupos o a las ligas profesionales o a los equipos profesionales también por acá en los sistemas de recursos decían la mayoría de los participantes refirieron los participantes masculinos refirieron ellos no tener ningún problema en perder contra mujeres aún así reconocieron que algunos hombres siguen teniendo esto esta molestia y al contrario las participantes femeninas refieren que es bastante normal que los hombres se molesten después de perder contra las mujeres y en este sentido una de las prácticas comunes después de que pierden o perder contra mujeres recae siempre en el acoso sexual o en prácticas comunicativas para fortalecer la imagen varonil y seguir manteniendo estos repitiendo y rehaciendo estas estructuras de masculinidad hegemónica en los juegos competitivos entonces otro aspecto relacionado con los sistemas de recursos es qué se tiende a hacer cuando se presencian situaciones de acoso solo uno respondió que se trató de lidiar con eso y hablar con la persona mientras los demás dieron respuestas como nada o simplemente irse y que bueno indica ahí que sigue habiendo una resistencia para cambiar estas actitudes y estos ejercicios de poder relacionados con la masculinidad hegemónica a través de la inacción entonces a manera de conclusión pues bueno se encontró que el sesgo de género está y sigue profundamente arraigado en las prácticas estructurales de los deportes electrónicos en los jugadores en los equipos en las comunidades y en todos los elementos que forma la industria de los deportes electrónicos se se demostró y se se vio cómo las jugadoras deben navegar y negociar con estos sesgos para construir su estilo de vida como jugadoras profesionales y cómo en algunos casos estos sesgos de género son incorporados por las mismas jugadoras y siguen ayudando a perpetuar estas prácticas a reproducir estas estructuras tanto comunicativas como de normas como de poder que siguen creando estas barreras estructurales y que bueno realmente para crear una escena de deportes electrónicos realmente inclusiva se necesita un cambio estructural profundo que atraviese toda la escena de los deportes electrónicos tanto en su ámbito amateur como en su ámbito profesional y que necesita considerar la paridad de género para poder revertir esta situación entonces bueno les dejamos por acá nuestros datos de contacto y les agradecemos mucho su atención muchas gracias Adolfo un tema bastante interesante y relevante de cuáles son esas barreras que se presentan y dan datos muy valiosos y es un tema bastante interesante y es parte de los cambios que se van generando o de esas situaciones que se van presentando entre las mujeres y los hombres muchísimas gracias quien tiene comentarios al respecto por favor adelante pueden hacer sus comentarios sus preguntas sus sugerencias ¿alguien tiene algún comentario alguna sugerencia? adelante Citlaly bueno en realidad hay una pregunta ¿cómo se maneja por ejemplo cuando tienes un universo tan grande como es el hecho de las mujeres? claro seleccionaste cuál va a ser la muestra pero por ejemplo para poder hablar de los resultados cómo es que sopesas ese sesgo que existe cuando hay muchas mujeres o muchas jugadoras en el universo y necesitas como hablar precisamente de lo que está existiendo en la investigación pero que no puedes decir así sucede como con todas pero que finalmente escuchándote no es un tema de investigación que yo acostumbre pero he visto algunas otras investigaciones al respecto y hay como coincidencias ¿no? de lo que tú mencionas ¿ya me escucho otra vez? ¿sí verdad? ah perdón es que se murió en mis audífonos sí es realmente nosotros nosotros nos quisimos enfocar hay muy pocos estudios hechos a nivel profesional y justamente creo que el gran problema de hacer estudios a nivel ya de la estructura institucionalizada de los deportes electrónicos en todos sus niveles desde los equipos las ligas la convivencia con los pares que son los otros jugadores entrenadores coaches hay muy pocos estudios por eso decidimos hacerlo a este nivel y al nivel profesional que a su vez tiene sus complicaciones porque la muestra de jugadoras es de este tamaño ¿no? es mínima ¿no? entonces sí se podría ahondar ¿no? un estudio de este tipo llevándolo a la escena amateur pero lo que quisimos justamente nuestro foco de atención era cómo estaban estas barreras estructurales en el nivel más alto de competencia ¿no? entonces por eso se hizo esta selección de muestra que se podría ampliar ¿no? este justamente como mencionas ¿no? estamos hablando de que más o menos en términos prácticos la mitad de las personas que juegan videojuegos son mujeres ¿no? pero aquí estamos hablando ya del nivel más alto competitivo de realmente lo que se ha vuelto ¿no? un deporte espectáculo lo que la que genera la industria que genera todos los millones en los deportes electrónicos entonces por eso ¿no? se elige y se ve y creo que uno de los hallazgos importantes que tuvimos es que repetimos exactamente lo mismo ¿no? o sea que todo lo que hemos visto y todo lo que hemos hablado del deporte tradicional en términos de género lo terminamos repitiendo en los deportes electrónicos a lo mejor en algunas maneras un poquito más diferentes pero terminamos repitiendo ¿no? uno de los hallazgos importantes o interesantes es este el juegas como mujer ¿no? o sea ¿cómo vas a saber si juego como mujer si estás viendo mi avatar y yo estoy viendo tu avatar ¿no? igual está esta percepción de estos códigos de significados de cómo se mueve y cómo se mueve el avatar y cómo juega y decido que es mujer y entonces la acoso ¿no? entonces e incluso a niveles profesionales ¿no? entonces espero eso responda a tu pregunta ¿no? y por acá nos pregunta el doctor Garfias ¿a qué se le debe de dar prioridad a los prejuicios contra las mujeres en los e-sports o de los niños y papás prejuiciosos? ¿qué tema deberíamos abordar primero o sería una investigación sobre prejuicios en los videojuegos? es una gran pregunta doctor no sé cuál de los dos está peor ¿no? hay ahí para hacer un tema de investigación en los dos no sé si César o Patty quieran comentar algo pues mira desde ahí ¿sí me escuchó? sí a mí me parece que ambos son fundamentales y un poco recalcar lo que decías reafirmar lo que decías respecto de que justo estamos reproduciendo en los e-sports muchas de las conductas que vemos en la sociedad cotidianamente entonces tan importante sería atender la cuestión de género siendo nosotras el 50% de la población y el 50% de las personas que juegan videojuegos como los papás ¿no? y a lo mejor los papás en ambos sentidos ¿no? los papás en cómo miran los videojuegos y los papás cómo van construyendo a lo largo del proceso de socialización de los infantes esta distinción entre hombres y mujeres entonces ahí los papás tienen dos digamos dos universos importantes de incidencia a la construcción de la socialización de las y los y los les jugadores que puedan acceder ¿no? porque en este estudio conducido brillantemente liderado por Adolfo estamos viendo apenas la inclusión de los este de una cuestión de dos bisexual ¿no? de dos de varones y mujeres ¿no? y habría que ver cómo se ocurre esto cuando estamos hablando ya de las de las diversidades sexogenéricas que pueden existir que también me atrevería yo a adelantar y ya habrá estudios al respecto como también estas la aceptación de estas diversidades sexuales también creo yo se pudieran comportar de la misma forma como se comportan en la sociedad no virtual ¿no? entonces sería súper interesante y esta reflexión pues fue gracias a la pregunta del doctor José Ángel Garfías muchas gracias y bastante interesante la reflexión y yo creo que lo valioso de este trabajo que nos presenta Adolfo justamente es eso ¿no? qué está pasando qué vemos y como comentan el asunto de qué más podemos hacer ¿no? para ir generando nuevos proyectos porque eso nos va a permitir incluso ir comparando ¿no? qué pasó con este proyecto que hicimos en este año ya pasaron un par de años y vamos viendo si en realidad hay cambios o si en realidad seguimos reproduciendo todo este tipo de situaciones y de barreras ¿no? entonces yo creo que se vuelve fundamental ir viendo y ir ubicando cuáles son cada una de esas características hay otra pregunta en el chat y pone acá el maestro Chavarría que qué opinamos o cuál es la postura de las grandes marcas y patrocinadores de eSports acerca de la situación que compartimos y híjoles es es curioso realmente los eSports han demostrado o son un mercado de oportunidad muy importante para las marcas como anunciantes ¿no? el tipo la población o el segmento de población que atraen es bastante grande tienen un foco importante en un segmento de población específico que solamente este no que por sus hábitos de consumo de medios juegan videojuegos ven deportes electrónicos y ven cosas de videojuegos y básicamente no salen de por ahí y sin embargo es raro que las marcas apoyen fuertemente a las deportistas mujeres y regresamos a esta parte que veíamos que gran parte de los ingresos de los deportistas electrónicos si es el salario una parte es el salario que tienen por jugar en el equipo pero igual que los deportistas tradicionales una parte importante de su salario viene de sus prácticas de streamings y de los sponsors ¿no? y ahí también ¿no? desde ahí también empieza el desbalance entonces no sé César no sé si quieras comentar algo agregar algo a lo que hemos discutido Sí yo creo que también sería importante resaltar que en varios casos a las marcas y patrocinadores hasta que estos temas no salgan a la luz como ha pasado en varias comunidades ya que ya sea la compañía en sí está involucrada o las comunidades están involucradas muchas veces no les acaba impactando mucho igual porque gran segmento de la población que también ve estos deportes y ve acaba siendo su demográfica suelen ser también hombres de ese grupo de edad entonces hasta que no hay un un impacto negativo muchas veces ellos continúan sin como si nada y yo creo que por eso también es importante resaltar estas experiencias y resaltar las experiencias que tiene gente dentro y fuera de la escena y y empezar a sacar a luz todo esto muchísimas gracias y creo que es un tema interesante y que da para mucha reflexión y para seguir trabajando aquí ya están diciendo no es un tema relevante para divulgación el impacto social entonces yo creo que siempre la parte del deporte y como lo podemos estudiar pues nos ayuda a comprender y a dar opciones a dar posibilidades de tener una mirada distinta o de cambiar esas miradas y esas barreras que en este caso están hablando la representación femenina en los deportes electrónicos entonces muchas felicidades por su trabajo muchas gracias Adolfo y seguiremos aquí platicando y trabajando sobre estos temas del deporte y bueno entonces pasamos ahora al trabajo de Íñigo Fernández que es sobre la prensa deportiva norteamericana en el México porfirista algo más que un ejercicio lúdico adelante por favor bueno pues muy buenas tardes voy a compartir pantalla y pues bueno en parte a ver lo que voy a presentar ahora creo que tiene aunque es viejito porque es inicio y finales del siglo XIX principios del siglo XX creo que tiene que ver un poco con los orígenes pues bueno sino de los deportes y de los deportes en México y bueno este trabajo es parte a ver es un derivado de trabajos que yo he hecho a ver yo trabajo historia de la prensa en México y dentro de la historia de la prensa cuando uno ve el porfiriato ve que un tema nuevo y recurrente pues es el de la prensa entonces pues bueno yo voy a hablar un poco entre otras cosas del principio de los orígenes del concepto de sportman en México o del deportista en México entonces es como irnos para atrás ya después estamos en el presente futuro nos vamos un poquitito para atrás y digo ya manera de contextualización digo nada más para que quede claro el sustrato en el que estoy trabajando esta presentación digo hay que señalar que al final el porfiriato es una época en la historia de México que toma sus ideas de regímenes anteriores y que finalmente las va a concretar en ciertos aspectos uno de esos o una serie de esos aspectos son la cuestión de los órdenes políticos y sociales de estructurar el país darle orden para que pueda haber un crecimiento económico y ese crecimiento económico pues viene a ver no de del país viene de afuera de capitalistas extranjeros que ven que el país está ordenándose que ven que hay más oportunidades que en sus propias naciones para hacer negocios y entonces empiezan a invertir en México pero bueno finalmente los capitales no vienen solos vienen con gente y esa gente se establece en México no con la idea de hacerlo de manera definitiva muchas veces de manera temporal pero al final eso a lo que ayuda es que tengamos un crecimiento de las colonias extranjeras y entonces aquí presento un pequeño gráfico de cómo van creciendo las comunidades extranjeras en México entre 1895 y 1900 los años no los escogí arbitrariamente tiene que ver con el primer censo que es del 95 y el segundo censo que es del 1900 y entonces lo que podemos ver a ver es que en general todas las colonias extranjeras en México crecen pero las que crecen con una mayor velocidad pues son la estadounidense en primer lugar con un casi un 50% y la española con un 37% en ambas es cierto que la cuestión económica tiene mucho peso pero más en la estadounidense en la española podemos encontrar también una afinidad cultural lingüística que ayuda a que más gente venga pero también lo cierto es que cuando van aumentando estas comunidades extranjeras también va creciendo la fuerza de un fenómeno que ya se estaba dando anteriormente pero que ahora va a tener mayor relevancia que es el tema de los periódicos conforme crecen estas comunidades extranjeras también va a crecer el número de publicaciones periódicas que tienen y aquí me voy fundamentalmente con las escritas en otras lenguas no voy a incluir aquí a la española entonces tenemos por ejemplo las publicaciones en inglés en 10 años crecen un 166% las publicaciones en francés un 150% a ver de la parte en inglés hay que hacer una aclaración cuando hablo de publicaciones en inglés son publicaciones estadounidenses no hay publicaciones inglesas o publicaciones editadas por la comunidad británica en México son son todas norteamericanas entonces claro cuando uno empieza a ver pues bueno qué pasa con estas publicaciones que son propias de comunidades extranjeras en México que circulan en otros idiomas pero en México y que son mexicanas en términos geográficos pues encontramos que esta prensa extranjera tiene a ver como tres aspectos el primero es el obvio el natural de una publicación periódica que es el de informar entonces periódicos surgen pues para informar a los ingleses a los franceses a los alemanes a los españoles pues de lo que pasa en México pero también de lo que pasa en la madre patria la idea también es mantener al tanto a la gente de lo que sucede en su terruño y eso se relaciona con el segundo aspecto que es el de fomentar la cohesión interna la idea es que aunque vivamos fuera de nuestra patria vamos a mantener el orgullo de formar parte de esa patria y la prensa va a exaltar mucho esto la prensa va a ser un cohesionador un fomentador de la del nacionalismo en estas comunidades y cuando hablo del nacionalismo no es una cuestión así genófoba de que sea discriminatoria de lo mexicano el contrario y digo que es el contrario porque también lo que hacen estos periódicos es llevar acá un ejercicio de mediación entre el yo que es esta comunidad extranjera y el otro el otro se entiende que es México y los mexicanos y aquí un aspecto interesante me parece que es fundamental es que este ejercicio de mediación aspira como lo vamos a ver a dar una idea positiva de México una idea de que México con lo bueno y con lo malo es un lugar idóneo vamos para vivir aunque sea temporalmente para hacer negocios y también para llevar a cabo las prácticas para las prácticas y costumbres que tienen cada comunidad y entonces en ese sentido lo que es muy visible en los periódicos extranjeros sobre todo los norteamericanos en el porfiriato es que una de las prácticas que más impacto tienen es la del deporte el deporte es la no diría que la práctica por excelencia pero es una de las prácticas más importantes y a mí lo que me llama la atención y que tiene que ver también pues un poco con lo que comentaba el colega Adolfo García es que en efecto o sea el deporte a ver es una suerte de ejercicio de control porque tiene sus reglas tiene sus normas y hay que acatarlas y hay que respetarlas y en ese sentido lo que podemos encontrar es que hay una empatía con lo que está buscando el régimen de Porfirio Díaz las premisas de orden y progreso pues se basan fundamentalmente en la idea de que hay una serie de reglas y hay que respetarlas entonces ahí hay una suerte de empate entre lo que propone o la naturaleza propia del deporte con lo que está buscando el régimen político de México en esa época y también se vuelve una práctica exitosa porque es un tanto aspiracional las clases medias y altas en las ciudades pues ven que eso es lo que la burguesía internacional hace entonces por una cuestión de imitación pues también ellos van a hacer lo mismo y se van a sentir muy cosmopolitas y hay una cuestión también que genera mucho debate en todo esto y es que si la práctica del deporte pues al final no fue como una suerte de dominación imperialista y hay posturas que defienden esto hay posturas que lo niegan yo particularmente no soy el único hay varios autores y norteamericanos además señalan que no que más bien es una cuestión que a ver de adopción voluntaria por lo que mencionaba anteriormente y para mí una muestra de que no es una imposición del dominio imperialista yanqui es el hecho de que junto con esta práctica las prácticas deportivas pues también hay otras yo no diría que deportes pero si hay otras prácticas culturales que están teniendo un lugar en México y que tienen éxito por ejemplo las corridas de toros que fueron prohibidas al inicio del porfiriato pero que al final del siglo 19 inicio del siglo 20 tenían mucha traquilla entre los mexicanos y los extranjeros ¿no? de haber sido el deporte un ejercicio imperialista pues francamente se hubiera eliminado se hubiera suprimido las corridas de toros que al día de hoy siguen siendo muy polémicas ¿no? entonces como es tan importante el tema del ejercicio del deporte pues yo lo que he detectado es que en principio los norteamericanos generan una prensa especializada una serie de periódicos que se dedican a difundir y a dar cuenta de las prácticas deportivas ¿no? el más famoso es The Mexican Sportsman que bueno ya ha sido trabajado pero también es cierto que la prensa generalista la prensa que habla de todo habla también de los deportes y conforme pasa el tiempo le va poniendo mayor énfasis a los deportes ¿no? los dos grandes periódicos que abordan esto son The Two Republics y The Mexican Herald el último es el periódico norteamericano más importante que hubo en México entonces a partir de esto me empecé a meter en el tema y pues vi que se empieza a vincular la idea de la práctica del deporte con una construcción de una imagen positiva de México después de muchas décadas que se había denostado la imagen de México en la prensa norteamericana sobre todo pues ahora empieza a hacerse una construcción positiva de esta imagen un discurso que alaba mucho a México y claro hay mucho hay mucho de donde cortar hay mucho de donde se puede donde lo podemos trabajar y yo me fui un poco a una parte que es conceptual que es la idea o el concepto del sportsman y luego otra parte geográfica que me llama mucho la atención que es la cuestión de la geografía mexicana como un espacio apto para el deporte un poco aquí la idea es que detrás de todo esto lo que hay es un interés político económico tanto del gobierno mexicano como de los inversionistas extranjeros y de lo que se trata es de generar una imagen positiva del país para atraer inversiones extranjeras y que vengan más extranjeros a México de tal manera que el tema del deporte termina siendo un pretexto a ver conveniente interesante pero bueno que está es una idea que está subyugada a intereses económicos entonces en cuanto al concepto del sportsman a ver hay que entender que este se desarrolla en México dentro de una élite liberal y dentro de la élite liberal me refiero a la élite liberal radical que hace a un lado todo lo que es la historia de México el pasado de México no le agrada el pasado prehispánico el pasado virreinal lo ve como algo de la época del obscurantismo algo atávico que atrasa a México y que en consecuencia lo que aspira es adoptar lo que aquí pongo como valores universales esos valores universales no son universales en realidad son los valores que se tienen en occidente en Estados Unidos en Inglaterra en Francia en España y que Norbert Elias define como rasgos de refinamiento el propio Elias dice que aunque pudiera parecer que esta búsqueda de refinamiento es un poco azarosa o de moda pues realmente corresponde a un plan o que forma parte de un proyecto en este caso es un proyecto de la élite liberal mexicana que coincide con una élite pues liberal estadounidense una élite liberal inglesa o sea es como propio del liberalismo de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX pero también lo cierto es que el término de sportsman es a ver se utiliza en México mucho antes de que se castellanice ¿no? la primera acepción que uno encuentra de este concepto es en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en 1925 y se traduce literalmente como deportista ¿no? así tal cual que es un poco como lo entenderíamos nosotros es una traducción literal pero en el mundo anglosajón el concepto pues ya es antiguo se rescata los diccionarios lo rescatan desde finales del siglo XIX y la verdad es que es un concepto muchísimo más rico que en español porque tiene tres acepciones la primera que es pues bueno la que podemos entender que es quien practica un deporte en el mundo anglosajón lo vinculan un poco hacia la caza y la pesca pero luego también hay dos acepciones más la segunda que tiene que ver con quien apuesta ¿no? Sportsman es también el que le mete dinero a las carreras de caballos por ejemplo y hay un tercer punto que es para mí el relevante el más importante que es el que más atrae al liberalismo mexicano que es el que se refiere al que es justo y generoso el que no recurre a nadie a nada ilegítimo el que es un buen perdedor y un elegante ganador que se atañe un poco a lo que nosotros hoy podemos entender como ser un buen deportista ahora bien y un poco también regresando a lo que comentaban los compañeros de los esports a ver cuando nosotros hablamos de deporte en el porfiriato el concepto es muchísimo más amplio de lo que nosotros entendemos ¿no? porque entran los deportes que hoy en día nosotros asumimos que son tales como el fútbol el fútbol el fútbol el fútbol el golf la el a ver el atletismo pero luego hay otros conceptos que si es son un poco más distantes ¿no? en el sentido de que se refieren por ejemplo a la aviación a la equitación que hoy en día no lo consideramos tanto ¿no? o a las carreras de automóviles que no necesariamente lo asumimos como un deporte es decir esto lo podemos discutir si conceptualmente que es un es un deporte un deporte que era un poco la intervención que había tenido anteriormente pero a reserva de eso lo cierto es que entra dentro de un proyecto de reingeniería social que es propio del porfiriato ¿no? la idea del sportsman va mucho en la línea de la idea de construir una un un grupo selecto de mexicanos que tengan un determinado comportamiento afín al concepto del sportsman y que en ese sentido pues también vayan a ser modélicos ¿no? o sea que sean caballeros vamos a decirlo así que tengan un comportamiento en el ámbito religioso cultural moral y de las costumbres que sea afín al de las sociedades europeas es decir empezar a formar mexicanos bajo este concepto de refinamiento que existe en Europa y en Occidente entonces cuando nosotros empezamos a leer las noticias en torno a los sportsmans en la prensa inglesa que además esto se transpolará a la prensa en español pues lo que encontramos es que hay un dechado de cualidades un dechado de virtudes que tienen que ver por ejemplo con tener un comportamiento decoroso mientras se lleva a cabo el deporte el ejercicio y este comportamiento decoroso repercute en el respeto de las normas el acatamiento de las mismas no es válido cuestionarlas hay que respetarlas este uno de acuerdo no las tiene que respetar pero también otra cualidad que debe tener el sportsman es el de dar lo mejor de sí mismo competir no necesariamente para ganar pero sí diciendo lo dejé todo en el terreno de juego en la carrera de automóviles en la carrera de lanchas también y aquí esto además a ver lo destaco no me estoy refiriendo a deportistas profesionales es a cualquier persona que haga actividades deportivas profesionales o no profesionales se pide exactamente lo mismo también se pide que sean generosos y la generosidad tiene que ver con que si en determinado momento se compite contra alguien para quien el triunfo es la única meta es la única razón de ser pues bueno que en determinado momento se le deje ganar o sea es un mal sportsman esa persona pues dale chance de ganar o sea tú que eres alguien que ha asumido esos valores a ver tú estás bien pues entonces dale chance al otro sea generoso déjalos ganar de vez en cuando si para esas otras personas es tan importante y también se reconoce a ver que el ejercicio del deporte el ejercicio de las apuestas y el ser un buen deportista es una combinación entre instinto y razón hay una parte irracional que nos lleva a competir y que nos lleva a querer ganar y a quererlo dar todo eso está muy bien pero siempre tiene que estar controlada por la parte racional es decir lo que no se vale es querer ganar pasando por encima de todo no digo de todos de todo incluyendo las reglas o sea las reglas son sagradas entonces ese es el límite que la razón debe imponer al sportsman y también se entiende que un hombre que se dedique a esto evidentemente va a fracasar y que los fracasos forman parte del ejercicio de un deporte o del ejercicio de las apuestas pero lo que se debe buscar es sobreponerse sabes que no vas a ganar siempre pero lo que si tienes certero es que cuando no ganes cuando pierdas te tienes que sobreponer y tienes que seguir y tienes que continuar y tienes que seguir ejerciendo y tienes que seguir apostando es lo que se espera como cualidad y por último también se espera que sean personas que promuevan el deporte y el promover el deporte no es necesariamente hacer anuncios y dar entrevistas a veces implica meterle dinero abrir espacios para que la gente haga deporte promover el deporte es comprar el último modelo de avión para que vean las piruetas que tú haces o comprar caballos o abrir un hipódromo entonces esta parte de la promoción del deporte pues también implica a ver que se trate de gente que tenga muchos pero muchísimos recursos esto es para gente rica en realidad el concepto como tal es para gente rica cualquiera puede hacer el deporte pero el ideal del sportsman tiene que ver con gente rica y entonces a ver esto se deduce porque se empieza a ver cuáles son los ejemplos que te ponen de quiénes son los grandes sportsman entonces te dice ah pues el el príncipe Enrique de Prusia que va a Estados Unidos a cazar luego Cristian noveno de Dinamarca Eduardo VIII de Inglaterra no y estos son gente son monarcas o príncipes europeos pero por ejemplo cuando se se voltea hacia Asia que está el rey de China que es Puyi ahí sí pues la verdad es que son bastante desgraciados porque se tiene el prejuicio occidental y dice no ahí no la verdad es que no porque realmente este al 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 rey de China como es de esperarse le da miedo no es tan cobarde y cito textualmente que rara vez va más allá de los recintos de la ciudad prohibida entonces claro aquí hay una afirmación también de a ver de este refinamiento occidental y hay otros ejemplos que aquí presento no como Alfonso XII de España que te lo presentan como un sportsman amateur que era muy bueno para el polo la casa el automovilismo para gobernar nunca fue bueno esa es la realidad a Lord Zeppelin lo mencionan como pionero de la pues bueno pues de la aerodinamia con los Zeppelines allá hay Zink Marajá de India de Alward de India que era un fanático de los Rolls Royce Theodore Roosevelt que era también un gran cazador y también así como para que la gente en México no lo vea como algo lejano pues nos ponen ahí gran sportsman mexicano de esta época que era Alberto Braniff que Alberto Braniff fue de todo era torero torero amateur fue pelotari y también se dedicó a navegar el lago de Chapala con su motor fuera de borda con los pocos caballos de fuerza que tenía en esa época y tiene el honor de ser el primer hombre mexicano y en Latinoamérica de haber haber ese primer piloto aeronáutico en México y en América Latina lo interesante con Alberto Braniff es que hay muchas noticias que te dicen y cuando iba a la competencia le reventó la máquina se estrelló el motor lo dejó a la mitad del lago de Chapala pero cada vez que mencionan los periódicos norteamericanos las desgracias de Braniff siempre dicen y se repuso y lo arregló y aunque llegó al último lugar lo arregló aunque es para terminar la carrera para terminar la competencia entonces a ver así como había que ver hacia afuera para ver a los grandes sportsmen también en México los mexicanos del porfiriato tuvieron a Braniff como ejemplo pero luego también hay otro ámbito a ver todo esto es como la gente que se dedica al deporte pero también lo cierto es que se empieza a vender la idea de que México es un lugar excelso para hacer los deportes y esto tiene que ver con un fenómeno que es novedoso en el país y que tiene que ver con el turismo conforme México se volvió un lugar atractivo para los norteamericanos y los norteamericanos empezaron a tener esta inquietud de bueno y qué pasa en México y qué tan atrasado es México y qué tan exótico es México pues empezó a haber un mayor interés por venir aquí a pasar las vacaciones y entonces empezaron a formar grupos que se les llamaban parties así como fiestas de norteamericanos que se pasaban dos o tres meses viajando por México y el turismo se convierte a ver no les voy a decir que el factor económico que hoy en día es pero aquí es cuando surge pero no es una cuestión desinteresada ni tampoco azarosa el turismo fue promovido ampliamente por las empresas ferrocarrileras el ferrocarril en México se desarrolló durante el porfiriato y las compañías ferrocarrileras que fundamentalmente eran norteamericanas pues buscaban cómo aumentar sus ingresos y al igual que pasó en Europa empezaron moviendo mercancías y continuaron por mover personas y entonces empezaron a hacer que estas personas viajaran en México y les empezaron a dar facilidades más allá de las técnicas por ejemplo empezaron a publicar guías hay dos guías turísticas las dos primeras más importantes que son la de Campbell y la otra que siempre se me va siempre le hago el feo bueno ahí se me va más adelante me acordaré a Terris es Terris entonces son guías que sirven para que los turistas se defiendan en México y que puedan saber qué es lo que vale la pena ver en el país y la parte más importante que puedan entender cómo son los mexicanos de esa época ¿no? entonces la prensa entra en este juego y la prensa entra de una manera que aparentemente es muy inocente que es dando cuenta de las bondades que tiene la geografía mexicana para la práctica del deporte sobre todo la de la casa y la de la pesca pero en general si nosotros vemos las noticias que sacan la prensa sobre la geografía mexicana lo primero que vamos a encontrar así de cajón hay un patrón muy claro es que se da cuenta de que cerca hay un hay un tendido ferroviario y entonces te van dando cuenta de qué puedes hacer en cada estación entonces qué es si en una puedes cazar patos gansos venados osos que puedes pescar lubina que puedes pescar o sea te ponen una fauna impresionante pero siempre cerca de una estación del frente entonces te dice si tú vas por el ramal de Brownsville a Matamoros te puedes encontrar con todo esto entonces te tienes que bajar en esta estación y puedes hacer esto 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 entonces a ver lo que te dicen es hay una gran riqueza en la fauna luego otra ventaja que te venden es que en México no hay temporadas de venda todo el año puedes cazar lo que tú quieras o puedes pescar lo que tú quieras y es más así como en Estados Unidos los cambios de temporada marcan cuando puedes y cuando no puedes cazar y pescar porque hace mucho frío en México como el clima no es tan frío mentira no es tanto como en Estados Unidos pero también hace frío aquí tú puedes cazar todo el tiempo y además una cuestión que vende mucho en esa época es que se dice que además para cazar puedes traer a México tus propias armas y una cantidad limitada de municiones libre de impuestos pero si luego a ver este es como un primer modelo pero luego hay otro modelo que es más refinado y que es el que a mí también me interesa más que es el de el que saca esto se publica primero las noticias de este tipo se publican primero en Estados Unidos y luego vienen a México donde se rescata todos estos elementos del perrocarril de la riqueza de que México es un paraíso para la caza y la pesca pero luego viene el rescate y me paso acá de que además de estos elementos del clima de las bondades de la naturaleza de que México es un paraíso para la caza y la pesca México es rico en historia y entonces hay menciones muy de pasadita y un poco muy libres de ah pues ahí estuvieron los toltecas y estuvieron los aztecas y estuvieron los mayas como para decir hubo culturas antes que en Estados Unidos pero al mismo tiempo que se hace una mención a la riqueza histórica también se habla del progreso que está viviendo México entonces está diciendo y ahora México es un país distinto es un país donde hay orden donde hay progreso donde podemos hacer negocios que son más rentables y delituables que en Estados Unidos es decir de pronto se pasa de la geografía y del deporte algo que denomino como meta deportivo y sería también meta geográfico que son los plus que ofrece México tanto en su pasado como en su presente ¿no? y entonces al final de cuentas yo encuentro aquí un proceso en este último tipo de notas que tiene una serie de elementos lo primero es que buscan mejorar la imagen de México ¿no? durante gran parte del siglo XIX y con esto ya voy terminando la prensa norteamericana denostó mucho a México a partir del porfiriato es como una reubicación una redimensión un reposicionamiento de México porque también lo cierto es que hay una élite norteamericana que está interesada en explorar el potencial económico del país y que además encuentra en el gobierno mexicano un interés por ayudarles ¿no? y en ese sentido también hay que ver que hay una nueva actividad económica que es la del turismo que está fomentada por la parte de la práctica del deporte pero que al mismo tiempo impulsa otra actividad económica que es un poco más antigua relativamente más antigua que es la del ferrocarril o sea aquí empezamos a ver cómo se vinculan estas dos cuestiones y ello redunda en que haya un grupo de hombres de negocios que son sportsmen y turistas a ver que buscan venir a México que buscan vivir la experiencia mexicana que vienen a México en un ferrocarril que es el mismo que tienen en su país que se van a hospedar cuando llegan a la Ciudad de México en un hotel que tiene las mismas características o los mismos adelantos de su época pero que al mismo tiempo cuando salen por las calles de la Ciudad de México cuando van recorriendo los poblados del país se encuentran con un pasado entiéndase un atraso económico y material que les permite como viajar al pasado ven una arquitectura virreinal ven vestigios arqueológicos ven usos y costumbres entonces al final lo que hace la prensa norteamericana que no es poco es brindar una imagen a través del deporte y a través de la geografía mexicana brindan una imagen del país donde se establece que a ver México está acabando con los aspectos negativos de su pasado el bandolerismo la inestabilidad el caos y que por otro lado están conservando los elementos positivos de su pasado como son historia tradiciones edificaciones pero que al mismo tiempo se está iniciando un desarrollo económico material y social que es afín al que están teniendo las naciones prósperas naciones diríamos en términos actuales desarrolladas de la época y pues bueno con esto termino mi presentación y pues bueno si hay alguna duda digo yo entiendo que el tema luego como que no tiene mucha cabida a veces en este tipo de espacios pero bueno si hay cualquier duda yo encantado la resuelvo y pues bueno si no ya devuelvo la palabra muchas gracias muchos datos mucha información valiosa sobre el deporte algunas cosas que uno sabe algunas otras que no entonces siempre es interesante este tipo de recorrido que nos hace muchísimas gracias ¿alguien tiene algún comentario? ¿no? ¿nadie tiene algún comentario? no, nada más nada más este muy interesante Inigo este creo que esa construcción del sportsman y creo que la podríamos rastrear no sé tú sabrás más que se debe poder rastrear desde mucho más atrás ¿no? y cómo evoluciona me parece un concepto interesante y cómo ha evolucionado muchos de los factores este núcleo ¿no? del sportsman siguen siendo y lo seguimos viendo en todos los deportes y en todo lo que quiere ser deporte está esa construcción ¿no? o por lo menos las bases y con algunos agregados nada más sería mi duda no sé si la podemos rastrear o tienes una idea de por dónde habrá empezado pues fíjate que a ver no tal bueno muchas gracias por el comentario Adolfo fíjate que a ver no tal como sportsman pero sí como los valores vienen un poco de final de la edad media bueno Norbert Elías empieza a señalar que ya las cortes europeas ahí en la transición de la edad media a la edad moderna empiezan a tener esto a mi entender el siglo XIX es fundamental porque viene como toda esta parte de a ver de la normatividad en todos los ámbitos ¿no? yo cuando estaba bueno yo hice un texto que es mi acordeón cuando lo estaba redactando metí también el tema de los manuales de urbanidad porque mucho tiene que ver también con esta lógica ¿no? o sea así como del bien hacer en la sociedad es el bien hacer en el deporte ¿no? y en cierto sentido así como te comportas en la sociedad te comportas también en el deporte o sea no hay como una diferencia todo lo que es la esfera pública tendría como la misma lógica de operación ¿no? a ver yo normalmente trabajo en prensa pero yo estoy casi seguro y no digo seguro porque no lo he hecho que si rastreamos por ejemplo obras literarias europeas fundamentalmente inglesas por ahí vendrá ya ciertas pistas de lo que es esto ¿no? y que tiene que ver con prácticas de la élite la casa que es antiquísima ¿no? o sea un poco aquí la idea es nada más ponerle normas y que todos estemos de acuerdo en respetarlas que es como funcionan no solo los deportes los estados funcionan así ¿no? muy bien muy interesante la sesión del día de hoy les agradezco muchísimo Pati por ahí tenía la mano levantada Edith ah sí Pati perdón adelante por favor muchas gracias si me escucho sí ¿verdad? sí mucho mejor así ok sí ya sé bueno no sé yo no soy especialista digamos en esta categoría pero por lo menos siguiendo a Norbert Elías como Íñigo nos decía finalmente es una idea del ocio y del bienvivir de los seres humanos cuando empiezan con el culto al cuerpo y por lo menos en el caso mexicano podemos encontrar incluso uno de los hombres políticos más importantes que existen que es Porfirio Díaz Porfirio Díaz se levantaba todas las mañanas a hacer ejercicio esta idea de mantenerse sano y es un cuate que físicamente es un personaje que físicamente tenía una gran estructura y que se cultivaba en realidad es una idea del optimismo progresista de la época de este desarrollismo y de la idea del ocio como una característica específica de las clases altas y en ese sentido fue cuando cuando se creó el Sportman que no son hay que distinguirlo no es el no es el deportista especializado sería un símil a lo que nosotros llamaríamos la importancia de la activación física para una salud en el cuerpo y de la mente entonces es ahí donde nosotros podemos ver el origen del Sportman y que además podemos llegar hasta nuestros días jalar la categoría para entender todo el número importante de personas que se ejercitan en los gimnasios a diario que corren o que hacen bicicletas sin ningún afán necesariamente competitivo y yo retomando las teorías de Norbert Elías lo vería como este desarrollo histórico natural de la relación del hombre con la activación física y por eso me parece muy muy interesante la categoría del del Sportman que es el auténtico hombre moderno estás muy asociada a la modernidad que es valiente intrépito arrojado pero queda muy clara la categoría que es Sportman o sea estamos hablando muy claramente donde nosotras ni nos apuntamos porque no era Sportwoman porque las mujeres socialmente tenían asignado un rol específico en esos momentos de la en esos momentos de la historia entonces ya después digamos con la con la con la idea del crecimiento de digamos la incursión de las mujeres a la vida pública es cuando nosotros empezamos a digamos a entrar en esta categoría del cuidado del cuidado del cuerpo que era lo que lo que originalmente tenían los Sportman a la mano en esos en ese siglo que nos mencionaba Íñigo que era básicamente la gimnasia porque además pero además la gimnasia tuvo muchas utilidades ¿no? tuvo muchas utilidades del orden tuvo utilidades de la disciplina tuvo utilidades de la religión ¿no? para evitar que la gente tuviera malos pensamientos los ponían a adoctrinarse en la gimnasia para que todos esos ímpetus este mal sanos del cuerpo los pudieran terminar con una serie de ejercicios y por ejemplo Porfirio Díaz era lo que hacía gimnasia barras eran este tipo de ejercicios que invitaba a una salud física y además mental y alejado de los malos pensamientos entonces es muy importante la idea del Sportman en los diferentes contextos societales digamos y digo societales y no sociales porque tienen que ver con el momento espacio-temporal del desarrollo de la sociedad y de la relación que los individuos tenían con la activación física ¿no? nada que ver con las gimnastas en Leotardo y no nada nada que ver rápidamente porque yo sé que el tiempo es un tirano a ver muchísimas gracias Patricia tienes toda la razón de hecho sí a ver en efecto las mujeres les dan un papel completamente secundario o sea sí hacen actividad deportiva pero son mujeres que hacen actividad deportiva que no son modélicas a ver en ese sentido como un ideal regulativo y sobre lo que tú mencionas a ver hay una tirada muy clara en el porfiriato de regir a ver el ámbito de lo privado las cosas como son ¿no? o sea hay una moral sexual que es que aquí ya no me meto pero que es muy clara ¿no? o sea la mujer sirve a ver para tener hijos y es un receptáculo y poco más de eso pero sí tienes toda la razón y de verdad te agradezco mucho el comentario porque pues sí enriquece mucho lo expuesto sí muchísimas gracias Pati muchísimas gracias a todos y si les parece damos por terminada la sesión del día de hoy mañana nos encontramos nuevamente a las 4 de la tarde para la segunda parte del grupo de trabajo de deporte cultura y sociedad que tengan muy buena tarde y nos saludamos mañana muchísimas gracias por la conducción Edith un abrazo tengan una linda tarde muchas gracias nos vemos mañana descansen hasta luego hasta luego